Buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto panel de las jornadas de compliance en las que estamos participando el día de hoy y el día de mañana. Para mí es un honor presentar a los panelistas que estarán presentes con nosotros esta tarde. Y mi nombre es Francisca Labé, yo soy profesora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. En este momento participarán con nosotros las profesoras Ángela Toso, Fernanda Yuppet y el profesor Matías Pascuali, a quienes iremos introduciendo a medida que les corresponda exponer. La forma en que llevaremos adelante esta sesión será la siguiente. Primero pondrán los tres expositores y luego tendremos tiempo para hacer preguntas, las cuales les pedimos que las vayan enviando a través del chat de la plataforma en la que estamos trabajando todos ahora. Y a los profesores tendrán entre 10 y 15 minutos para exponer. Cuando les queden 10 minutos, les pido disculpas de antemano si soy molestosa, pero les avisaré, profesores, para que puedan calcular el tiempo que les queda y puedan ir cerrando sus ponencias. Dicho eso, comenzamos entonces con la primera presentación de la profesora Ángela Toso. Ángela es abogada de la Universidad Diego Portales, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesora de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La profesora nos trae la ponencia El papel de los abogados frente a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Análisis en el marco de los estándares formulados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI. Profesora Toso, le pido si puede prender su micrófono y comenzar con su exposición. Bienvenida. Muchas gracias María Francisca. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a la Facultad del Equipo, a la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo por la organización de estas primeras jornadas internacionales de compliance. Muy necesarias, atendidas a la evolución que presenta este tema durante el último tiempo y que hace, repito, necesario discutir sobre aquellos aspectos que se van desarrollando. Y agradecer especialmente al profesor Matías Pascuali por haberme extendido la invitación a participar en estas jornadas internacionales de compliance, en que tal como señalaba María Francisca, la idea es compartir algunas reflexiones en torno al papel de los abogados frente a la prevención del lavado de activos en el marco de los estándares del GAFI. Advertir que este no es un tema nuevo, pero es un tema recurrente que vuelve a nosotros cada cierto tiempo cuando se nos recuerda, a propósito de la evaluación que se hace del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, se nos recuerda que los abogados no forman parte del elenco de sujetos obligados contemplados en el artículo tercero de la ley 19.913. Y precisamente en la última de estas evaluaciones, practicada por Gafilat en el informe de septiembre de 2021, se nos señaló que estábamos incumpliendo una de las recomendaciones en aquella parte que significaba incluir a los abogados y convertirlos en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en consecuencia, a contar con modelos de prevención de estos delitos. Por lo tanto, se va a hacer el telón de fondo de la presentación, y quisiera abordar fundamentalmente tres aspectos básicos. Lo primero es preguntarnos por qué. ¿Por qué el GAFI considera que los abogados debieran estar comprendidos dentro del elenco de sujetos obligados? Luego vamos a ver qué es lo que establece el GAFI concretamente, cuáles son las recomendaciones específicas que se establecen en este sentido, y luego vamos a abordar, sobre la base de lo visto previamente, algunos antecedentes también, para tratar este tema en Chile. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Y qué cosas, en realidad, qué aspectos deberíamos tener en cuenta? ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta? Entonces vamos a comenzar con lo primero, que es el por qué. ¿Por qué el GAFI considera, o señala, que deberán considerar a los abogados como sujetos obligados en nuestro ordenamiento? Bueno, en general se estima que la participación de abogados y abogadas en operaciones de distinto tipo suelen imprimirles un cierto grado de credibilidad y respeto frente a terceros, y eso es algo que las organizaciones criminales pueden buscar precisamente como una buena vía para poder blanquear sus capitales, sus dineros. Además, esto hay que sumarle que existe una vulnerabilidad propia por el conocimiento que poseemos los abogados y las abogadas respecto a las operaciones jurídicas y la capacidad de poder elaborar estructuras jurídicas complejas, que hace que sean también más atractivos para el abogado de activos, porque serían en consecuencias más difíciles de descubrir. Por otra parte, también a esto se suma el hecho de que la labor que desempeñamos los abogados y abogadas está asociada y debemos respetar siempre el secreto profesional. Entonces existe la creencia de que este secreto profesional permitiría, al llegado del caso, evitar o retardar las investigaciones que se puedan realizar respecto a estos delitos. Además, a esto hay que agregar en el caso del GAFI, que tempranamente, en primer lugar, se establecieron recomendaciones dirigidas a las instituciones financieras, que las instituciones financieras comenzaron a implementar sus modelos preventivos y claro, eso significó un robustecimiento de los controles, que era más difícil lavar a través de las instituciones financieras y en consecuencia, las organizaciones criminales comenzaron a buscar otros horizontes donde operar. Y precisamente, ante estas circunstancias que el GAFI recomienda a los Estados incorporar dentro del catálogo de sujetos obligados a las actividades, lo que se denominan las actividades y profesiones no financieras designadas. Dentro de las cuales están los abogados, pero también están los contadores, están los comerciantes de metales preciosos, los casinos, y entonces se espera que estos sujetos también puedan implementar modelos preventivos. Y claro, en el caso de los abogados, en el caso de los contadores, también se da igual, nos encontramos en una posición privilegiada por la relación que establecemos con nuestros clientes, por el conocimiento que poseemos, en una posición privilegiada para detectar eventuales operaciones de lavado activo y financiamiento del terrorismo y en consecuencia entregar o aportar información muy valiosa a las autoridades. Por lo tanto, somos una especie de guardianes, gatekeepers, del dinero ilícito que pudiera, de origen ilícito, que pudiera ingresar al sistema económico o financiero. ¿Y qué es lo que establece el GAFI en particular en relación con los abogados? Lo primero que hay que señalar es que no se espera que los abogados sean sujetos obligados en relación con todas las actividades que pueden desempeñar. No, el GAFI señala ciertos servicios que pueden prestar los abogados que consideran especialmente vulnerables al lavado activo del financiamiento del terrorismo y es en ese campo en el que se espera que se adopten las medidas preventivas. Yo acá señalo cuáles son los servicios, ejemplos de esto, compra y venta de bienes inmuebles. Si nosotros revisamos el informe de tipología de lavado de activos elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, con donde constan ahí las sentencias ejecutorias en materia de lavado, nos damos cuenta que una de las tipologías mayoritariamente utilizadas es la compra y venta de bienes inmuebles. Por lo tanto, coincide plenamente con el diagnóstico del GAFI en ese punto. Por otra parte, también quisiera resaltar la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Es muy común que se utilicen las personas jurídicas, las sociedades, para no solamente ocultar el origen del dinero ilícito, sino que también la identidad de los verdaderos dueños del dinero. Y por eso es que hoy día existe un movimiento muy importante y también en Chile constituye una medida preventiva para ciertos sujetos obligados, el conocer y el identificar al beneficiario final, que es la persona natural que está detrás de la persona jurídica que se interpone para evitar ser identificada en el contexto de una trama de lavado. Por lo tanto, bueno, y además de esto hay que agregar otras operaciones, como puede ser la administración de dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, y la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. Lo relevante acá es que se trata de actividades que, bueno, el Gafilato ha señalado así, que indica que serían actividades que están fuera del perfil profesional clásico del abogado. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? En realidad lo que quiere decir es que no se enmarca dentro de la labor que desempeñamos en los abogados y las abogadas en relación con la defensa de los intereses de los clientes en un juicio. A eso se refiere o en un procedimiento de diverso tipo, procedimiento administrativo, judicial. Ese campo no estaría cubierto por la recomendación. ¿Y qué es lo que se espera que realicen los abogados en este contexto al considerarse sujetos obligados? Primero, que adopten medidas de debida diligencia o de conocimiento de sus clientes. Know your customer. ¿Ya? Que además lleven registro, que estas medidas de debida diligencia las adopten en función del riesgo. ¿Ya? Que es el enfoque basado en el riesgo que está detrás hoy día de los modelos preventivos. Y por lo tanto deberían aplicar medidas más intensas cuando hay clientes que presentan un mayor riesgo. Como por ejemplo las personas políticamente expuestas, los PEPs. ¿Ya? Ese sería un caso de medidas de diligencia reforzadas. Pero lo que más ha suscitado controversia, sin duda alguna, es que, según o de acuerdo con lo que establece el GAFI, los abogados debieran reportar las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus labores. Y esto desde luego ha sido lo más controvertido porque los abogados están sujetos al secreto profesional. ¿Ya? Al secreto profesional. Y por lo tanto acaba de preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? ¿Hasta qué punto o en qué contexto deberían reportarse estas operaciones sospechosas? Y ahí el GAFI señala, siendo por supuesto respetuoso de este deber del secreto profesional en principio, señala, bueno, no debiera comprender la obligación de reportar aquella información que está comprendida dentro del secreto profesional o que está cubierta por el secreto profesional. Y luego señala, bueno, cada Estado debe determinar el alcance del secreto profesional. Aunque señala, da algunas pistas, dice, esto normalmente cubriría la información que los abogados reciben de uno de sus clientes, o a través de uno de sus clientes, al momento de verificar el estatus legal de los mismos, o en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente, en o con respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. Por lo tanto, deja claro también lo que decíamos hace un minuto atrás, lo que señalaba GAFLAT, que en lo que dice relación con la defensa de los intereses de los clientes en un procedimiento, eso no debía estar comprendido, no debiera ser objeto de información que se entrega en ese contexto, no debiera ser objeto de reporte. Ahora, claro, esto no es tan fácil de determinar en la práctica. No es fácil de determinar en la práctica. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre. Muchas veces nos sucede que llega un cliente y nos dice, bueno, ayúdeme, estoy formando una empresa, quiero constituir una sociedad, y uno acompaña a ese cliente durante toda la vida de la sociedad. Desde el inicio hasta el final. Y durante esa vida pueden pasar muchas cosas, se pueden generar distintos tipos de procedimientos, de infracciones. Entonces, esa información, ¿hasta dónde llega la que es reportable y de la que no lo es? Bueno, en general, este problema se ha presentado en aquellos ordenamientos en que han incorporado las recomendaciones del GAFI, que vamos a ver ahora dónde se han incorporado con más frecuencia y hay otros lugares que no se ha hecho. Pero ahí los autores que han estudiado este tema, también con mayor profundidad, han señalado que debiera distinguirse entre dos categorías. La categoría de la asesoría jurídica, que implica la determinación de la situación jurídica de un cliente antes, durante y después de un proceso, y eso sí estaría cubierto para el secreto profesional. Y la asesoría de gestión, que implica la participación del profesional en transacciones financieras o empresariales. Acá estoy citando a Nilsson Sánchez Stewart, que ha escrito sobre este tema. Pero claro, él mismo reconoce que esta frontera entre la asesoría jurídica y la asesoría de gestión es a veces muy difícil de determinar. Tanto así, que en el caso español, por ejemplo, se está planteando que el Consejo General de la Abogacía Española actúe con una suerte de filtro o de ayuda, de asesoría a los abogados para saber, efectivamente, cuando están reportando, si eso debe o no estar cubierto por el secreto profesional. Eso se está planteando hoy día. Y producto, precisamente, de esta nube gris que hay entre la asesoría jurídica y la asesoría de gestión, es que eso ha redundado en que los abogados no han reportado la cantidad o la frecuencia que se espera que hubieran reportado. En el caso español, creo que son cerca de 60 reportes entre 2017 y 2019. Es muy poco para la cantidad de abogados que ejercen en España. Bueno, estas recomendaciones del GAFI han sido adoptadas por algunos países, por otros no, de distintas maneras, pero si pudiéramos sistematizar esto, podríamos decir, bueno, existen dos grandes corrientes. Por una parte, quienes consideran que los abogados no deben ser sujetos obligados a reportar, o no son sujetos obligados a reportar al día de hoy, y otros que sí los han incorporado como sujetos obligados. Dentro de los primeros encontramos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, que saben ustedes, está a la cabeza del GAFI, digamos, llama la atención. Pero ellos han estimado que efectivamente el secreto profesional aquí tiene un valor muy importante y que no debiera ese valor ponerse en riesgo por el reporte de operación sospechosa. Pero lo que sí hacen, y hay una actividad muy, muy importante aquí, de la American Bar Association, en el sentido de orientar a los profesionales de cómo elaborar modelos preventivos basados en la debida diligencia, que hagan posible que sean capaces de reconocer situaciones de riesgo y no relacionarse con clientes cuyos capitales pueden ser de origen ilícito. Se han basado fundamentalmente en la orientación y que son instrumentos, en todo caso, de carácter eminentemente voluntario, eso sí, de carácter eminentemente voluntario. Ahora, no quiere decir que no deben reportar, porque hay ciertas ocasiones en que deben reportar operaciones en efectivo, pero no reporte de operación sospechosa. Eso no. En el caso de Canadá, es bien interesante ese caso, porque el año 2001 se elaboró una normativa en la cual se señalaba que los abogados eran sujetos obligados. Y en ese momento empezó una batalla judicial muy importante de parte de las low societies, precisamente señalando que la inclusión de los abogados como sujetos obligados podía vulnerar incluso preceptos de carácter constitucional. Y llegaron a lograr que no se aplicara la normativa a los abogados. Esto no estuvo exento de crítica. Se dice, bueno, claro que hubo una defensa de intereses gremiales por sobre los de carácter público. Se dice, bueno, el hecho de que al final del día todo esto sea voluntario implica que no hay auditoría respecto del cumplimiento de los modelos. Y al final lo más importante es que como la autoridad no puede acceder a la información porque no hay obligación de reportar, es imposible identificar patrones anómalos de comportamiento. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos la Unión Europea. En la Unión Europea, la Comisión Europea forma parte, la Comisión Europea forma parte del GAFI. ¿Ya? Forma parte del GAFI. La profesora Toso, solo le comento que le quedan tres minutos para que tenga presente... Un poco de paciencia. Ya voy, ya voy. Bueno, gracias. Muchas gracias. En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea forma parte del GAFI, por lo tanto, no es de extrañar que haya tomado prácticamente textual las recomendaciones y las haya llevado a las directivas. También esto ha sido objeto de discusión, no me voy a detener aquí por el tema del tiempo, pero hubo casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero finalmente terminó primando la obligación de reportar. Sin embargo, está ahí, en el aire, en los países que forman parte de la Unión Europea, el tema del límite al secreto profesional, y finalmente, como este límite no está claro, a la efectividad de la medida, a la efectividad si realmente sirve, está sirviendo para lo que se diseñó. ¿En qué caso nos encontramos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición? Lo decía yo al principio, los abogados no están incluidos dentro del artículo de los sujetos, indicados en el artículo 3 de la Ley 19.913, y por lo tanto no estamos obligados a reportar. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos absolutamente nada. Hay, hay, ¿y qué es lo que hay? Son recomendaciones, recomendaciones del Colegio de Abogados, la primera versión del año 98, 1998, la segunda 2014, la segunda basada en lo establecido por el Gafium, que ahora tal vez un poco desactualizada, porque hay una guía nueva, y las recomendaciones del Colegio de Abogados se basan en este enfoque, este enfoque basado en el riesgo, dan directrices sobre la debida de diligencia, y por lo tanto aquellos abogados que en su práctica quieran prevenir el lavado de activos, sugiero consultar estas recomendaciones, practicarlas, e intentar, ¿no es cierto?, elaborar un modelo preventivo a la medida, por supuesto, de cada una de las prácticas que desempeñamos. Sin embargo, estas recomendaciones tienen un alcance limitado, tienen un alcance muy limitado, porque están dirigidas a abogados colegiados sobre todo, ¿ya? Abogados colegiados, y nosotros sabemos además que la colegiatura es voluntaria, y además las propias recomendaciones son voluntarias, ¿ya? Uno lee las recomendaciones, figura ahí que son de carácter voluntario. Otra alternativa que también tenemos, y que hay estudios jurídicos que lo están implementando, es apoyarnos en la Ley 20.393, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sabemos que esa ley, dentro de la ley, dentro de los delitos, que contempla que generan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, está el lavado de activos, está el financiamiento del terrorismo, y sobre esa base se podría intentar configurar, y que así lo hacen algunos estudios jurídicos, un modelo de prevención de delitos. Sin embargo, nuevamente repito, todo esto es de carácter voluntario, ¿ya? Voluntario, y en ningún caso significa que los abogados vengan obligados a reportar. Ahora, dentro de esta voluntariedad, y para protegerlos frente a la posible instrumentalización de nuestras actividades para el lavado de activos, sí es recomendable tener en cuenta las directrices del Colegio de Abogados, y sobre todo tener en cuenta una guía 2019 del GAFI orientado específicamente a la profesión legal, donde señala muy bien los riesgos a los cuales nos exponemos los abogados, del punto de vista del origen de los fondos del país, digamos, de donde pueden provenir, el sector geográfico, del tipo de cliente, del tipo de operación o de servicio que estamos prestando, por lo tanto puede ser algo muy útil, pero repito, no nos convierte eso en sujetos obligados. Ahora, ¿qué pasaría, y estos son los antecedentes que quisiera poner yo también aquí sobre la mesa, qué pasaría si efectivamente se adopta lo señalado por el GAFI, qué es lo que deberíamos tender, ya el organismo internacional nos está diciendo que lo estamos cumpliendo, lo lógico sería tender hacia allá. ¿Qué cuestiones hay que poner sobre la mesa? Primero, claro, el propio Gafilat lo señala, el legislador debería apoyar al profesional con una legislación clara y detallada, que el abogado pueda presentar a su cliente y justificar sus acciones. Tendría que existir incluso, señora el Gafilat, un ente estatal que define y marque los límites del secreto profesional, y este mismo ente tendría que brindar asesoramiento a los profesionales en situaciones de duda. En el caso español decíamos que esto lo iba a estar asumiendo de ser con el Consejo General de la Abogacía Española, se lo planteaba en ello, pero el caso chileno es muy distinto, el caso chileno es muy distinto, nosotros tenemos un colegio de abogados que es de colegiatura voluntaria, que ha estado además sobre la mesa, y ha sido muy discutido la posibilidad de convertir esta colegiatura en obligatoria, y creo que esa discusión es necesaria y hay que tenerla antes de tomar cualquier medida en este campo. ¿Por qué? Porque estamos, pensemos, en la cantidad de abogados que hoy día existen en nuestro país, no hay cifras, yo no logré encontrar una cifra porque las cifras eran un poco dispares, pero más o menos rondaban entre los 40.000 y los 50.000, y hoy día la UAF está fiscalizando, supervisando 7.600 suscriptos obligados, o sea, si se incorporan los abogados esto sería una verdadera avalancha, que desde el punto de vista de la efectividad del sistema, es difícil pensar que se pudiera asumir correctamente, y por lo mismo el propio Gafilat sugiere que existan órganos centralizados de prevención, que apoyen en la supervisión del cumplimiento de estas medidas, precisamente porque para la autoridad esto se le puede salir de las manos, y son muchos abogados y que además presentan características muy diversas. Ya voy terminando. Y eso es precisamente lo que hay que considerar también, si se quiere abordar este tema, hay que considerar la diversidad que presenta el ejercicio de la profesión. O sea, nosotros tenemos estudios de abogados grandes, estructurados como verdaderas organizaciones empresariales, después medianos, pequeños, personas que ejercen solos en una oficina, y a lo largo y ancho de todo el país, por lo tanto es algo que hay que tener en consideración al momento de diseñar normativa en este ámbito. En el caso español ellos, por ejemplo, si lo consideran en función del tamaño, de la facturación, de los sujetos obligados establecen medidas diferenciadas. Eso puede ser algo útil a tener en cuenta considerar para este caso. Otra cuestión que también señaló Gafilat en el último informe, sobre la base que los abogados no son sujetos obligados, señalaba la intervención de estos profesionales en materia societaria, inmobiliaria, de representación, se ve complementada con la participación necesaria de organismos públicos y otros agentes que sí tienen el carácter de sujetos obligados. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en materia societaria, si hablamos del régimen tradicional de constitución de sociedades, hoy día en ese régimen intervienen los notarios, los conservadores, que sí son sujetos obligados. Entonces, si se diseña normativa para incorporar a los abogados, creo que sería importante coordinar la labor de estos sujetos, de forma que no se produzca duplicación de funciones. Ahora, claro, ¿qué es lo que me dirían desde el Gafi? Me dirían, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1000, ojo, ven más que 2. Es mejor que sea más que menos, pero es bueno que estén coordinados. Es bueno que estén coordinados. Y luego, también, otro punto para poner sobre la mesa es que actualmente se está abordando, a nivel mundial y a nivel nacional también, la creación de un registro de beneficiarios finales. Un registro de beneficiarios finales donde aparezcan quienes son las personas naturales que están detrás de las personas y estructuras jurídicas. Y claro, este registro de beneficiarios finales podría ser nutrido con la información que los abogados aporten, pero también, por ejemplo, si se establece que este registro de beneficiarios finales debe ser alimentado con la información que entreguen las propias sociedades, tal vez podría cuestionarse el hecho que sea tan necesario que el abogado sea sujeto obligado. Bueno, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Atendido el tiempo, lo dejo hasta ahí, les agradezco la atención y la paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Toso, por esta excelente presentación. No te pasaste tanto en el tiempo, Ángela, así que puedes descansar. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la presentación de María Fernanda Yuppé. María Fernanda es abogada de la Universidad Central, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo, máster en Administración de Empresas, Convención en Fundaciones de la Universidad de Valencia, máster en Derecho Corporativo de la Universidad de California y doctora en Business Management de CAS Europe. Además, es profesora de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y nos trae la ponencia, Importancia de la Cultura Organizacional en la Determinación de las Herramientas de Autorregulación de un Sistema de Compliance. Fernanda, te dejamos a cargo. Te recuerdo que tienes aproximadamente unos 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Francisca. Gracias a todos. Ángela, maravillosa tu ponencia. Me encantó. Aprendí mucho, así que se agradece. Ante todo, esta presentación va a ser un poco distinta en términos de la lógica que vamos a abordar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nosotros trabajamos en la implementación de modelos de prevención, de códigos de ética o de matrices de riesgo, que hay veces que no funciona. Y no importa cuáles sean nuestros esfuerzos, no funciona. Y lo hacemos mirando la ley 20.393, mirando los modelos internacionales, nos ponemos de cabeza tratando de entender qué redactamos mal, o qué podemos modificar, o cuántas capacitaciones podemos hacer, y sin embargo, no funciona. Y la implementación no se da. Y esto no solamente nos ocurre en materia de compliance, sino que en general nos ocurre en cualquier tipo de herramienta de autorregulación de una organización. Porque nosotros tendemos a trabajar las herramientas de autorregulación desde lo que nos enseñó el derecho societario. Es decir, la junta de accionistas le da un mandato al directorio, el directorio le da un mandato al gerente general, el gerente general nos contrata, nosotros hacemos la pega. Por lo tanto, tenemos esa lógica. Lo que vamos a conversar ahora, muy sucintamente, para que la Francisca no sufra, va a ser el cuál es el problema y cómo abordarlo. En mi opinión, por cierto, como dicen los gringos, esta es un educated guess, porque se basa en algunos años de lectura, la clave está en la cultura organizacional. Quien no la vemos en las escuelas de derecho. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional desde un punto de vista muy desestructurado, ya, para poder tomarlo, es aquello que dota a una organización, entendiendo que las organizaciones son estructuras institucionales que se basan en las relaciones interpersonales. O sea, que quienes forman una organización más que los estatutos, son las relaciones entre las personas que forman parte de esa entidad. O sea, vamos a ver que la cultura organizacional es lo que hace que una organización reaccione de una manera determinada. Son sus valores, sus principios, la forma que le da una estructura de corazón, de alma, a las entidades que pueden o no tener una estructura jurídica. ¿Por qué esto es importante? Porque ya lo decía Austin Powers cuando hablaba del mojo, o el sombrerero de Tim Burton cuando hablaba de la muchosidad, de esa esencia propia de algo. Esa es la cultura organizacional. Y la cultura organizacional no viene de arriba hacia abajo. Viene de abajo hacia arriba en términos funcionales. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con funcionarios que ven la vida desde un punto de vista común. Y ese punto de vista se suele orientar desde la selección de recursos humanos. ¿Por qué una persona triste no podría entrar a trabajar a Johnny Rockets? Porque duraría menos de cinco minutos, le daría vergüenza a la primera coreografía y volaría de la organización. ¿Por qué alguien que trate mal al cliente no puede estar en Starbucks? Por lo mismo, porque si no se va solo, lo van a sacar. ¿Por qué alguien que le guste el glitter no puede trabajar en un cierto estudio jurídico muy encopetado de este país que sacó ciertas directrices que por desgracia se filtraron? Pues todos sabemos que alguien que vaya con glitter y Hello Kitty tiene un tema con los estudios corporativos clásicos. Entonces, al final del día, nos encontramos con que tenemos esta lógica. ¿Qué esa lógica va a estar dada por la cultura organizacional? Cuando nosotros trabajamos un reglamento interno, cuando trabajamos un código de ética, es interesante el conversar con los miembros de la organización y ver dónde coinciden estos puntos de vista. Y ahí nos encontramos muchas veces con las directrices de la cultura organizacional. Les voy a compartir, la presentación es muy cortita, y son puros dibujos. Así que por ahí podemos verlo en los tiempos que nos están pidiendo. Entonces, ¿dónde trabajamos el tema de la cultura organizacional? Cuando nosotros analizamos una empresa desde el punto de vista organizacional, nos damos cuenta que la empresa tiene definiciones que le son propias, dentro de las cuales nunca va a estar el lavado de dinero, como giro. O sea, vamos a ver que la organización tiene, puede que lo haga de manera superficie, pero no lo va a hacer de manera declarada. Nos vamos a encontrar con que la empresa tiene bordes. Estos bordes no son los bordes estatutarios necesariamente. El objeto de la sociedad sí va a ser parte de este borde, pero van a ser las limitaciones que se autodetermina a la organización. Por ejemplo, ¿a qué se va a dedicar? ¿Cuál va a ser su nicho? ¿Cuál va a ser su producto? ¿Cuáles van a ser sus estrategias de marketing? ¿Cómo va a trabajar con sus competidores? Todas estas son definiciones teóricas. Que en la medida que la empresa empieza a operar en el tiempo, nos vamos a encontrar, va sufriendo perturbaciones del lector. Por ejemplo, que salga una directiva de la UAF que nos obligue a tomar ciertas medidas. En el caso de los estudios jurídicos, tomar un poco lo que decía Ángela, que nos obliguen a estar colegiados, para aquellos que nos gusta la asociación, es un tema, o para aquellos que no se quieren unir asociaciones gremiales por distintas razones, es un tema. Que llegue una organización que nos diga, mira, tienes que informar lo que hacen tus clientes, ahí vienen las definiciones propias de qué es lo que hacemos. Porque muchos de nosotros en materia de compliance, ¿qué trabajamos? Trabajamos planes preventivos, y los clientes que llegan no siempre llegan como Dios los mandó al mundo, sino que llegan con delitos en escritura pública o suscritos ante notario, que muchas veces ni siquiera tenían conciencia que eran delitos, que eso nos pasa a veces con los delitos corporativos. Dieron un buen negocio y no se dieron cuenta que es ser un delito. Entonces, ¿qué hacemos? Lo denunciamos nosotros cuando lo que nos está pidiendo es deshacer algo que está mal hecho. Esa es una perturbación que viene desde afuera. ¿Y qué nos afecta? El tema es que la empresa no es inmune a estas perturbaciones. La empresa va modificando el borde. El borde se le va moviendo como consecuencia de las distintas perturbaciones y estímulos que recibe. Muchas de estas vienen de los denominados grupos de interés, que los revisábamos en materia de responsabilidad social corporativa y que también se analizan a propósito del compliance, cuando estamos trabajando el análisis de riesgos, por ejemplo. Entonces nos encontramos con que la empresa tiene este borde externo y este borde externo, esto es algo que en literatura de administración de empresa está bastante determinado ya. Nos encontramos con esta lógica de modificación. ¿A dónde viene lo que vamos a aportar hoy día? Si no, ¿para qué estamos acá? Vamos a leer un paper que ya está escrito. Se plantea en los últimos estudios sobre la cultura organizacional que lo que busca este concepto es la creación de un sentido de identidad, genera consenso entre los miembros de una organización y además condiciona el comportamiento de sus miembros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la estructura del compliance cuando estamos generando herramientas de autorregulación? Estudiamos esta cultura organizacional como parte del diseño previo. De esta forma, cuando hacemos el levantamiento documental, trabajamos entrevistas y sobre todo conversaciones con distintos agentes, no solo los entes directivos. Recomendación, y más bien acá, dato de zorro viejo, tratar de hablar con los funcionarios más antiguos. Las secretarias que lleven más de 10 años, los administrativos que lleven más de 10 años, porque ellos han visto cambios organizacionales previos, han visto lo que no ha funcionado, han visto por qué no ha funcionado. Porque ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros tratamos de implementar herramientas de autorregulación? Las perturbaciones no son solo de afuera hacia adentro, sino que también nos vamos a encontrar perturbaciones en un segundo borde interno, por decirlo de alguna manera, y acá estamos dentro de lo que es investigación en desarrollo, no es algo que esté ya publicado, se supone que eso es lo que vamos a hacer ahora. En esta lógica, tenemos perturbaciones que van de adentro hacia afuera, es decir, desde la cultura organizacional, que rechaza ciertos cambios, y acá viene todo lo que es el trabajo de gestión del cambio que tenemos que hacer dentro de las capacitaciones, y estas perturbaciones de adentro hacia afuera también modifican el borde. Porque nos vamos a encontrar con muchas políticas, con muchas directrices, con muchas instrucciones que están en nuestras herramientas de autorregulación que abiertamente las organizaciones no las cumplen. Y no las cumplen porque los funcionarios las ignoran, habiendo sido capacitados, habiendo sido evaluados en la capacitación. ¿Por qué? Porque lo que les estamos pidiendo es algo que no está dentro de la cultura organizacional. Por ejemplo, ¿por qué las planificaciones docentes no han funcionado en la mayoría de los colegios que no son privados? Porque son más horas de trabajo por la misma remuneración. No tenemos una política de incentivo. Porque la cultura organizacional es la que impide que nosotros reconozcamos ese cambio que está en una herramienta normativa y no se implemente. Con mayor razón nos encontramos en materia de compliance o de cumplimiento que ciertas actitudes que se han ido desarrollando en una empresa por el tiempo no se cambien por los agentes no directivos. Por ejemplo, en materia, que este es uno de los casos que más me costó en la práctica entenderlo, por eso siempre lo uso en clase, en las empresas mineras, en los subcontratistas, nos encontramos con el problema que si una máquina tiene un desperfecto, se aplican multas por paralización de faena. Normalmente, las herramientas o las maquinarias hay que mandarlas pedir fuera y se demoran un mes, un mes y medio. ¿Cuál es la solución que se plantea en la industria de manera general? Y esto no lo dicen abiertamente, pero uno metiéndose en el área lo encuentra. Te dicen que lo compran a la negra. Es decir, compran la misma refacción robada. Por lo tanto, nos encontramos dentro de esta lógica con el delito de receptación. Empresas que además adhieren en las bases de la licitación de sus contratos a normas de compliance básicas, porque los mandantes las incorporan. Y nosotros podemos colocarlo en el código de ética y lo podemos colocar también en el modelo de prevención del delito. Lo podemos explicar en la capacitación, pero ¿cuántos, en el fondo, ¿cuántos gerentes después de la capacitación plantean que tienen que seguir buscando las refacciones donde no corresponde en vez de paralizar faena? Esa es una perturbación interna. Entonces, también nosotros tenemos que ser capaces de entender cuando efectivamente el trabajo que vamos a hacer en el apoyo de compliance es un apoyo netamente figurativo o decorativo en términos de construir la herramienta y que no se va a implementar realmente, o tener claridad de hasta dónde la cultura organizacional me permite de manera paulatina ir generando estos cambios de conducta en las capacitaciones explicándole al caballero que si él es el que llega siendo un operador también ser preso. en el fondo irle explicando ¿él se acuerda lo que le pasó al futbolista con la joya? Bueno, lo mismo le va a pasar a usted, pero usted no va a ganar nada en el proceso. O sea, lo más va a mantener el trabajo que tampoco lo podrían despedir porque haya un desperfecto en la máquina. Entonces nos encontramos con que parte del trabajo de levantamiento que a lo menos la propuesta de esta ponencia que podríamos hacer es justamente entender dónde están estos criterios comunes de los miembros de la organización que se basan en estas relaciones interpersonales y hasta dónde nosotros podemos o no perturbarlos en un proceso de autorregulación. No digo que no incorporemos todas las normas. Digo que muchas veces nos conviene hablar con los altos directivos y programar un cambio paulatino y no un cambio abrupto y entender de a dónde vienen las infracciones de tal manera de ir generando incentivos de prevención y protocolos internos de gestión que eviten la generación de estas perturbaciones en este segundo borde interno. Y creo que estoy te queda un minuto Fernanda mira qué maravilla muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno gracias Fernanda por tu presentación muy interesante por lo menos yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas aquí con las dos profesoras vamos a ver qué nos aporta entonces el profesor Pascual y ahora vamos a presentarlo y le vamos a pedir que prenda su cámara por ahí Don Matías Pascuali es abogado de la Universidad Adolfo Ibañez tiene un LLM en International Trade and Commercial Law de Oxford Brokers University Masters in Arts in Taxation del King's College University of London y es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad la Universidad del Desarrollo nos trae a continuación la presentación gerente legal versus encargado de cumplimiento son compatibles los cargos en una misma persona y antes de que Matías comience con su exposición me gustaría recordarles a todos los presentes que pueden hacer las preguntas que quieran a todos los panelistas a través del chat las que esperamos tener tiempo de conversarlas al final de la exposición del profesor Pascuali adelante Matías muchas gracias Francisca muchas gracias Ángela y Fernanda por sus exposiciones han sido unas grandes exposiciones tal como todas las exposiciones que llevamos en esta jornada que en verdad me ha sorprendido la calidad y el nivel de los expositores y estoy muy contento como hasta el momento como vamos hasta el momento se ve que va a ser una jornada bastante exitosa así que vamos bien yo les voy a hablar de un tema que a ver les voy a compartir una presentación aquí está y es un tema que a ver se está compartiendo ¿cierto? sí se ve ya y yo lo que quiero hablar es de una situación que es bastante común y es una situación que nos dimos un poco cuenta les pongo un poco el contexto hace dos años en el Centro de Derecho Regulatorio de Empresa hicimos un estudio de la realidad del compliance y este estudio básicamente se trataba de que formulamos un cuestionario para que lo contestaran empresas las empresas más grandes de Chile básicamente el criterio que hicimos fue empresas que transaban en bolsa y tomamos también el ranking de la revista América Economía y las 100 empresas más grandes también las incluimos y fue bastante exitoso obtuvimos bastantes respuestas y dentro de las respuestas un elemento que nos llamó la atención fue el elemento de que nos decían que muchas veces el encargado de compliance o el encargado de cumplimiento realizaba además otras funciones al interior de la empresa y dentro de las funciones que realizaba este encargado de cumplimiento al interior de la empresa muchas veces era a su vez el fiscal o el gerente legal entonces a partir de estos números yo comencé a darle vuelta a un tema que es justamente el tema de la presentación es son compatibles los cargos de gerente legal y de encargado de cumplimiento en una sola persona no pretendo aquí responderlo porque aquí pretendo abrir un tema de discusión ya vendrá el tiempo en que esto lo investigaremos más y veremos las situaciones legales administrativas incluso psicológicas que pueden hacernos ir hacia un lado o a otro respecto a esta conveniencia pero aquí pretendo solamente plantear el tema la estructura de esta presentación va a ser primero estoy introduciendo el tema voy a hablar un poco del gerente legal y qué es lo que hace el gerente legal luego hablar del encargado de cumplimiento qué hace después quiero hablar de ciertos principios de la función del compliance que yo he detectado que se ven en peligro o que pueden verse comprometidos en el caso de que una situación como esta se produzca y finalmente trataremos de ver los argumentos de si estos dos cargos son compatibles en una misma persona y para partir me gustaría comentar o ponernos un poco en el tema o introducir el tema diciendo que la gerencia legal y el área de compliance están muy relacionados están muy relacionados y en la realidad empresarial chilena están muy conectados y están muy conectados y es lógico que estén muy comentados porque un poco por la profesión legal generalmente las personas que ejercen labor de compliance y las personas que ejercen la labor de asesoría o de gerencia legal son abogados y esto hace que tiendan a mezclar y confundirse un poco las labores de cada uno por ejemplo en estas formas en que se conectan estas funciones es que el gerente legal muchas veces es a su vez el encargado de compliance es decir ambas funciones se ven en la misma persona pero también se puede dar de otra forma se puede dar que el encargado de compliance no sea la misma persona que el gerente legal pero funcionalmente sea un subalterno del gerente legal entonces generalmente en empresas en que no hay una gerencia de compliance sino que el encargado de compliance depende funcionalmente de la gerencia legal y por lo tanto es parte de este departamento y su jefe directo puede ser el gerente legal o el fiscal otra forma en que se ven que se ven combinadas estas dos funciones son que también puede darse el caso en que el encargado de compliance no es parte de la gerencia legal funcionalmente no está dentro de la estructura de la gerencia legal pero le reporta al gerente legal entonces al reportarle al gerente legal también creemos que se puede dar una situación de si no no quiero hablar de conflicto inmediatamente porque no es obligatorio que sea un conflicto pero situaciones que podrían ser peligrosas en ese sentido metiéndome a linkedin me demoré 23 segundos en encontrar dos ejemplos que muestran esto o sea por ejemplo una persona que en su cargo su título es gerente legal y de compliance también esto fiscal y compliance officer es cosa de meterse al link en la mayoría de los gerentes legales o de los fiscales también son oficiales de cumplimiento o encargados de compliance entonces vemos que es una práctica casi general en las empresas chilenas bueno ¿qué es el gerente legal? o el fiscal también se le llama o también denominado el in-house el in-house lawyer el gerente legal tiene principalmente una función de asesoría ¿no? asesora a la empresa y aquí hay el primer punto porque la pregunta es ya asesora a la empresa asesora a la empresa o asesora a las personas que ocupan los cargos gerenciales o el senior management de la empresa debiera ser que asesora a la empresa es decir sus recomendaciones debieran ser en el sentido de buscar el beneficio de la empresa y ahí ya tenemos una gran pregunta que no nos vamos a meter es bueno el beneficio de la empresa es el mismo beneficio o es el interés de la empresa es el mismo interés que los directores o es el mismo interés que los accionistas o es el mismo interés ahí tenemos un tema que podríamos hablar toda una una jornada y no podemos pero ahí tenemos el primer punto muchas veces si bien el gerente legal tiene en los papeles como finalidad asesorar a la empresa termina siendo un asesor de la gerencia senior de la empresa ¿por qué? porque es el que los contrata ¿quién contrata al fiscal? bueno el gerente general general entonces ahí se da un punto pero la función principal del asesor jurídico es la salvaguardia de los intereses de la empresa a estos gerentes legales en inglés también se les habla se les llama general counsels o consejeros generales un poco la figura del consigliere del padrino si alguien vio esa película este gerente legal como les decía asesora al senior management de la empresa en su calidad de senior management con la finalidad de dar una asesoría para la empresa Peter Krueger que es un un autor eh inglés en su libro sobre compliance dice que la asesoría jurídica de la empresa tiene ocho funciones principales que son primero el rule discovery que lo podemos lo podemos resumir en el buscar las normas que rigen las situaciones que se dan adentro de la empresa es el encargado de cuando hay un conflicto investigar cuáles son las normas que van a regir ese conflicto es decir las normas aplicables a la solución de problemas legales de la empresa también la asesoría jurídica tiene una función de advice de asesoría misma que es basada en este rule discovery el abogado asesor interpreta esta norma y da un consejo y da un consejo legal a sus clientes y esta asesoría se da principalmente en dos momentos se da ex ante es decir antes de que se produzca eventualmente problemas yo asesoro previamente va a tomar una decisión le pueden preguntar al asesor antes de tomar la decisión o también puede ser ex post que ahí es el tema de que dicen que a mí como abogado me llaman cuando ya quedó la escoba y me llaman para ver cómo lo arreglamos esa es la asesoría ex post usualmente para los que somos abogados de empresa la asesoría es ex post y es ante a nosotros nos gustaría que fuera ex ante y no ex post pero así así sean las cosas otra función del gerente legal es la representación y esta representación puede ser judicial o extrajudicial representamos a la empresa tanto en negociaciones como en juicio otra de las funciones del gerente legal es el drafting es la redacción de documentos la redacción de documentos contratos cualquier tipo de documento legal o cualquier tipo de documento que puede tener consecuencias legales usualmente es mándenselo al abogado mándenselo al abogado y el abogado lo va a revisar o lo va a reactar ¿cierto? y además aquí ya Peter Krueger va un poco más y nos habla de que el asesor tiene ejerce dos funciones que es el case management y el legal project management que es como el case management en esteroides el case en este caso es que al abogado se le encarga el llevar adelante una negociación completa que involucra todos los casos anteriores tengo un proyecto nuevo y se le encarga al equipo jurídico que represente tome decisiones redacte y lleva adelante las negociaciones generalmente esto se ve reflejado en negociación de contratos o en operaciones de manejo que las lidera un abogado que las lidera el gerente legal y además cuando el case management involucra más que una operación específica sino que un proyecto grande que lo ponen a cargo de un abogado o el gerente legal se llama el legal project management y finalmente dos tareas que están muy relacionadas con el oficial de cumplimiento y en estas dos tareas es donde se puede dar la superposición o el no saber qué hace cada uno que es el gatekeeping y las investigaciones el gatekeeping viene del hecho de que los abogados no por obligación profesional no solo velan por los intereses de los clientes sino que el abogado debiera velar por el cumplimiento de la ley el abogado tiene como abogado no como abogado de la empresa sino que como abogado por el estudio del derecho siempre va a tener en su cabeza el velar porque la ley se cumpla y finalmente el tema de las investigaciones que es una de las funciones modernas de los gerentes legales y que las investigaciones dependiendo de qué tipo de investigaciones van a ser hechas o por el gerente legal o por el encargado de compliance ahora el encargado de compliance ¿qué hace el encargado de compliance? el encargado de compliance es un cargo relativamente nuevo ¿por qué? porque el tema del compliance es algo relativamente nuevo la profesión jurídica tiene tres mil años y el encargado de compliance tiene cincuenta y nace a la par del surgimiento de la función de compliance entonces para saber qué hace el encargado de cumplimiento tenemos primero que saber qué es la función de compliance que en verdad se podría decir que hay tantas definiciones de función de compliance como personas se dedican a la función de compliance es como uno de estos sacos en que se meten muchas cosas pero no todos están de acuerdo en qué es tenemos ciertas ideas que tienen que ver con el cumplimiento normativo tenemos que ver pero hay muchas cosas que pueden caber y muchas cosas que no por lo tanto para saber qué hace el encargado de compliance primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la función de compliance profesor Pascual y le cuento que le quedan tres minutos para que pueda ir ya voy rápido entonces básicamente la función de compliance lo que hace es velar por el aseguramiento del cumplimiento normativo y eso es la base voy a ir más rápido para que no me coma el tiempo y es por esto que el encargado de compliance tiene una función legal porque tiene que ver con el cumplimiento normativo y por lo tanto tiene que tener conocimientos jurídicos y aquí el problema es el límite entre la función de compliance y la función legal ¿por qué? porque ambas tienen elementos de compliance ambas tienen elementos jurídicos lo que pasa es que desde el punto de vista funcional el encargado de cumplimiento desarrolla funciones preventivas y reactivas frente a situaciones en el que el interés de la empresa se puede ver comprometido pero el gerente legal lo que hace es buscar el interés de la empresa en el momento inmediato en cambio el encargado de compliance no vela por el interés de la empresa en el sentido inmediato sino que vela por el interés de la empresa en el largo plazo entonces por lo tanto ambos velan por el interés de la empresa pero desde miradas distintas se dice que la función de compliance es más restringida que la función de gerente legal porque la función de compliance es evitar los riesgos de incumplimiento no es una función general de asesoría pero también es una función más amplia en el sentido de que la función de compliance no se agota en lo jurídico en cambio la función del gerente legal en principio se agota en lo jurídico entonces es más amplia pero también es más restringida y así vamos delimitando la función ahora el problema es que existen dos principios de la función de compliance que se pueden ver comprometidos por esta superposición que es el principio de la independencia y el principio de la autonomía la función del compliance debe ser independiente el profesor Casanoa que estuvo hoy día en la mañana nos dice que la independencia supone la neutralidad de juicio que garantiza el recto proceder de la función de compliance es decir aquí se ve reflejado en que los resultados del negocio no deben afectar la función del compliance pero los resultados del negocio si afectan la función del gerente legal y si es la misma persona se complica porque me pongo un sombrero como gerente legal y me lo tengo que sacar y me tengo que poner el sombrero de gerente de compliance se van a ver necesariamente mezcladas y el otro principio que complica es el principio de la autonomía Casanoa dice que la autonomía hace referencia a la capacidad del órgano de compliance de actuar por iniciativa propia sin necesidad recibir órdenes o mandatos bueno aquí no va a haber órdenes porque son la misma persona pero no necesitan dar órdenes es una misma la persona no puede dividirse y separar su estructura de pensamiento y ahí se complica el tema son compatibles bueno Michele de Stefano nos dice que hay un el clásico argumento para justificar la separación de ambas funciones que los gerentes legales carecen de la independencia respecto a los directivos de la compañía como para ser eficientes sino el encargado de compliance lo que tiene que tener es la suficiente autonomía para denunciar y descubrir incumplimiento el problema es que muchas veces lo que debe denunciar o el incumplimiento puede ser generado por el departamento o la gerencia legal entonces ahí tenemos el problema si es que el incumplimiento viene de la gerencia legal como el encargado de compliance va a denunciarse a sí mismo por estos incumplimientos y aquí esto se relaciona con el tema de las tres líneas de defensa ¿por qué? porque el gerente legal está en la primera línea de defensa y el encargado de cumplimiento está en la segunda si es la misma persona básicamente tenemos dos líneas de defensa entonces por eso se complica que estén en una misma persona para concluir creemos que no es conveniente reunir en una persona el rol de gerente legal encargado de compliance sin embargo hay un problema que son las empresas más chicas la duplicidad de cargos implica una duplicidad de costos por lo tanto lo que creemos es que en las empresas chicas lo que puede ser es que tener un fiscal interno o un encargado de compliance externo pero yo creo que a priori y sin meterme más en el fondo yo creo que lo conveniente es no reunir en una misma persona ambos roles ¿ya? eso muchas gracias muchas gracias profesor Pascuali a continuación a los tres panelistas se les envió una pregunta que salió aquí del público y me gustaría tenemos poco tiempo así que voy a partir con Fernanda que tiene la mano levantada a ver si ella puede contestar su pregunta luego Ángela y si tenemos tiempo el profesor Pascuali yo estaba aplaudiendo por si acaso ah perdón Fernanda que estaba aplaudiendo bueno pero también si leíste tu pregunta y puedes contestarla a ver la leí ¿cuál sería? partamos por Ángela que Ángela ya la leí te la manté por interno perfecto Ángela gracias ningún problema bueno un poco lo que decía lo que bueno alcanzé a señalar con detalle en la presentación y en ese sentido agradezco mucho la pregunta la pregunta es puede comentar algún fallo importante en la Unión Europea en los que se haya visto el tema del secreto profesional versus la obligación de reportar de los abogados bueno los principales casos por supuesto se dan en aquellos en aquellos ordenamientos donde efectivamente se han implementado se han incorporado a los abogados como sujetos obligados y durante ese proceso en que la normativa era emitida y se comenzaba a implementar es cuando surgen los principales problemas y por lo tanto los fallos paradigmáticos que se han dado que yo conozco sobre todo en el caso de la Unión Europea se dieron durante este proceso de implementación por parte de los estados de la Unión y yo señalaba ahí en la presentación señalaba fundamentalmente dos un caso que se dio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de la imposición por parte de Bélgica de la obligación para los abogados de reportar operaciones sospechosas y en ese contexto se cuestionó y se cuestionaba si es que esto podía vulnerar el derecho a un proceso justo y se consideró que por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se consideró que esto no era así y que no vulneraba un proceso justo ¿por qué? porque precisamente el contexto en el cual se solicitaba a los abogados reportar operaciones sospechosas estaba fuera del ámbito de la defensa legal en juicio la defensa de un cliente en juicio por lo tanto abarcaba otro tipo de operaciones que son las operaciones que el GAFE ha señalado como sensible y que estaría fuera de lo que sería la defensa de un cliente en juicio por lo tanto no vulneraba el proceso justo un proceso justo luego también hubo otro caso luego puedo mandar los datos tengo las partes las FEPs a ROL y demás lo puedo mandar sin ningún problema y luego también aparecía en la presentación así que luego si lo repiten pueden parar ahí y ahí está toda la información luego también hay otro fallo del Tribunal de Derechos Humanos que es bien famoso como paradigmático en esta materia que es contra Francia y que precisamente a propósito de la implementación de esta medida en Francia se cuestionó si atentaba contra el artículo octavo de la Comisión Europea de Derechos Humanos precisamente por señalando que y en este contexto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cito textual lo que señaló en su fallo señala el papel fundamental que los abogados desempeñan en una sociedad democrática constituyendo contribuyendo a una adecuada administración de justicia por lo que el secreto profesional no es absoluto señala y el abogado queda obligado a informar en el marco de las actividades que no son las estrictamente propias de un letrado o de aquellas que son similares a las propias de otras profesiones las cuales también están sujetas a la misma obligación esto es importante de dejarlo claro las operaciones que señala o los servicios que el CAFI señala que están cubiertos por esta obligación de reportar que tendrían los abogados son servicios que se asimilan a la labor que el abogado realiza un poco como un asesor de negocio incluso se ha hablado de gestor de negocio y uno de los test incluso para determinar el mayor riesgo que pueda tener un abogado al realizar este tipo de operaciones dice relación con si va a pasar por sus manos el dinero del cliente incluso se habla en inglés se dice usted debe hacer el touch the money test o sea si usted tocó el dinero eso hace que su intervención en la operación sea mucho más riesgosa y de esa forma en este ámbito se suele asimilar al abogado como a los demás sujetos obligados como que si fuera no una institución financiera pero como si se similara a los otros actores del sistema económico que están obligados a prevenir y desde esa perspectiva se consideraría que no se estaría vulnerando el secreto profesional en esa parte del actuar del abogado no es una cuestión sencilla de todas maneras y quedaría para mucho más conversación pero espero con eso haber respondido a la pregunta muchas gracias Ángela Fernanda si puedes contestar tu pregunta brevemente te lo agradecería hay dos preguntas que me llegaron una que tiene que ver con el considerar un psicólogo organizacional dentro del proceso y otro con esto de que el planteamiento es que tenemos que trabajar desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo en la construcción de estos modelos yo diría que las dos tienen la misma respuesta evidentemente tenemos que considerar lo que quieren los dueños o sea no podemos plantear en un modelo que vaya no alineado con lo que quiera la administración y por cierto los controladores de una organización porque el mandato original está dado por ello pero el tema es el proceso con el que nosotros trabajamos en la implementación de estas herramientas porque acá tenemos dos formas de abordarlo dentro de múltiples pero dos que se suelen usar una es que tenemos un abogado o un auditor solo en su oficina que genera las herramientas y las trabaja por si ya antes sí se las propone el directorio estas formas de trabajo tienden a tener algún grado de resistencia en su implementación cuando nosotros trabajamos con equipo y trabajamos con o un psicólogo organizacional o un administrador público un ingeniero de proceso tratamos de hacer entrevistas previas la construcción obviamente vamos a hablar desde los empleados estratégicos los colaboradores estratégicos hasta las altas gerencias o administrativos key por decirlo de alguna manera pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces están alineados entonces lo que hacemos es trabajar una propuesta que se vea colectiva pero que nosotros la vamos direccionando es muy difícil que por ejemplo si estamos trabajando en el rubro de funerarias el respeto y la discreción no sean dos valores que vayan a salir o sea si estamos trabajando con una empresa que está involucrada en mercado valores el tema de la buena fe del mercado la transparencia la simetría de la información son puntos que van a salir tanto desde la organización misma como desde el área más administrativa entonces la idea es ir tomando esos principios subir aquellos que son principios comunes y plantearles el diagnóstico a los dueños apoyados por un psicólogo organizacional apoyados por un administrador público por un equipo que tenga estos conocimientos porque nosotros no los tenemos entonces la idea es trabajar todas estas dinámicas en equipo hacer el planteamiento mira me preocupa que dentro de tu equipo de colaboradores este elemento está apareciendo que no está alineado contigo entonces o tú no sabes qué es lo que está pasando en tu empresa y sería bueno empaparnos de eso o tenemos que hacer un cambio en reclutamiento porque nos damos cuenta que las personas que están siendo reclutadas no van en la línea de lo que la organización quiere por lo tanto podemos hacer que los colaboradores se adapten si podemos pero a veces los procesos tienen que ver con procesos de cambio en que les tenemos que entregar herramientas a través de capacitaciones o conversaciones de tal manera de que se vayan dando cuenta de hacia dónde van las líneas tenemos que revisar cómo se comportan los ejecutivos principales es muy difícil implementar políticas de compliance cuando sabemos que un gerente se manda a comprar todos los días al desayuno con la caja chica porque su equipo no le cree y no le cree porque ve que roban los chicos entonces va a tener la duda si roban lo grande es un tema de práctica de calle entonces nos vamos a ir encontrando con esos puntos nuestro trabajo no es ignorar lo que quieren los dueños sino que manifestarle a los dueños ojo esto está pasando en tu empresa esta es la radiografía de hoy hasta dónde quieres llegar cuáles son las decisiones que estás dispuesto a tomar yo te recomiendo este camino por cierto que si no te gusta la empresa es tuya por lo tanto acondicionaremos a lo que tú quieres obviamente salvo que sea algo ilegal y ahí estamos de acuerdo con Ángela que tendremos que ver si es que denunciamos o si renunciamos al cliente que es lo más gallardo al final porque hoy día denunciar a un cliente en fiscalía salvo que sea un delito flagrante es morir en el mercado también tenemos que sopesar ese tipo de decisiones y por eso el diagnóstico es tan importante no llegar y tomar la asesoría sino que partir con una auditoría de entrada hasta ahí creo que muchas gracias Fernanda por tus respuestas profesor Pascuali tiene un par de minutos también usted para contestar sí gracias voy a contestar una pregunta que no hay tiempo para que ya la próxima mesa tenga su tiempo completo me llegó una pregunta por correo que dice que ¿qué pasa si en una empresa existe oficial de cumplimiento no abogado y no existe un gerente legal? si es imprescindible contar al menos con un asesor externo abogado yo creo que sí y yo creo que es vital ¿por qué? porque aquí puede pasar de que finalmente el encargado de cumplimiento no abogado termine revisando los temas o viendo los temas que debe revisar el asesor jurídico o el fiscal entonces al menos hay que tener un asesor jurídico externo porque como les decía son casos distintos y son materias distintas eso nos siguen dando ya eso profesor Campuzano tiene el micrófono abierto pero ya estamos ya estamos estamos en la hora perdón Matías no sé si quiere repetir un poco voy a escribir mi correo electrónico si me quieren hacer más preguntas o quieren tener contacto o bueno cualquier o nos quieren saludar o quieren venir a la facultad y nos tomamos un café ahí está ese es mi correo electrónico para que ah no se lo escribí a la frase lo tengo que escribir a todos ferencia bueno pero mientras Matías manda su correo electrónico yo quiero agradecerle a los panelistas que tuvimos hoy por sus brillantes exposiciones muchas gracias Ángela muchas gracias Fernanda muchas gracias Matías esperamos tenerlos en algún próximo alguna próxima presentación también aquí en la facultad y le damos entonces el pase al panel siguiente que está a cargo del profesor de nuestra facultad de Derecho también el profesor Raúl Campuzano muchas gracias a todos por su participación muchas gracias profesor Alavé muy buenas tardes a todos bienvenidos al quinto panel del primer día de las primeras jornadas internacionales de compliance organizadas por la Universidad del Desarrollo tenemos tres interesantes presentaciones hoy en este panel abriremos con una presentación sobre programas de compliance ambiental presenta Fernando Tallar profesor de la Universidad de Chile y del magister en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo en segundo lugar tendremos una presentación sobre cumplimiento ambiental aplicado a la industria de vehículos eléctricos a cargo de Eloise Melo da Silva profesora de la Universidad Católica de Santos en Brasil en tercer lugar se hablará de blockchain digitalizando procesos de compliance en el sector público y privado a cargo de León Lanis estudiante de la Universidad del Desarrollo Los tres temas son de la mayor relevancia y actualidad con vínculos y vasos comunicantes entre ellos en los últimos años la idea de asociar los temas ambientales a compliance se ha ido extendiendo con velocidad y ya es posible observar especialistas en la materia es un tema que es abordado en programas académicos especializados es el caso del magíster en derecho ambiental de la UED el panel tiene 60 minutos de duración en total cada expositor tendrá 15 minutos para hacer sus presentaciones y luego tendremos algunos minutos para preguntas del público las que pueden enviarse a través del chat de este Zoom le pido a los panelistas mantener sus presentaciones dentro del lapso señalado para así mantener el panel siguiente en su horario asignado sin más entonces los dejo a ustedes con el profesor Fernando Tallar adelante profesor bienvenido muchas gracias Raúl por la presentación voy a intentar compartir la pantalla se ve perfectamente ya bueno tal como ha sido enunciado el tema de esta presentación está referida a los programas de compliance ambiental aquí es individualizado los distintos aspectos que va a comprender esta presentación sin más voy a partir con el primero que son algunos antecedentes relativos al tema no obstante que el compliance es ambiental de alguna manera nos vincula con el ámbito de los delitos materia en la cual también existen figuras típicas penales ambientales y con el ámbito del derecho penal y en este contexto quisiera partir señalando que el derecho penal como la mayoría de ustedes saben ha experimentado una notoria expansión en los últimos años gracias al fenómeno de la globalización que ha generado nuevas figuras delictuales esto ha llevado entonces a que surja una nueva especialidad que es el derecho penal económico que tiene nuevos paradigmas y que difieren en algunas partes del derecho penal clásico uno de estos paradigmas es la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de lo cual como también ustedes saben existe una ley que ya se dictó hace algunos años en Chile y que está asociada a la ley del lavado de activos la ampliación de los delitos al ámbito económico y la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido objeto de diferentes críticas por parte de algunos autores en tanto que otros obviamente defienden esa posibilidad también hay que decir que el catálogo de los delitos por los cuales responden en Chile las personas jurídicas penalmente se ha ido ampliando y las últimas modificaciones han incorporado precisamente delitos ambientales y delitos laborales las personas jurídicas de acuerdo con esta ley responden o son responsables penalmente por la por el incumplimiento de sus deberes de dirección y lo que se llama defecto de organización la ley chilena de responsabilidad penal considera también lo que se llama el modelo de prevención de los delitos y nos señala que aquellas personas que implementen un modelo de prevención de los delitos se considera que cumplen con estos deberes de dirección y de supervisión y ahí hay una discusión en la cual no voy a entrar la dejo enunciada para algunos sería un eximente de responsabilidad para otros entre ellos el profesor Jean-Pierre Matos una atenuación nada más de esta responsabilidad los programas de compliance o de prevención del delito deben designar como ya se dijo un encargado de prevención y la ley también lo faculta para obtener una certificación de estos modelos por parte de empresas y esto lo dejo anunciado que están ligadas a la comisión para el mercado financiero que poco a mi juicio tiene que hacer en el tema ambiental obviamente sin perjuicio de las figuras delictuales es factible también que las organizaciones incurran en otros ilícitos que no son delitos y que se insertan en el ámbito de lo que se denomina el derecho administrativo sancionador algunos aspectos generales de los compliance bueno indudablemente las críticas al derecho penal económico y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de alguna manera involucran una crítica indirecta también a los modelos de compliance de acuerdo a lo que ya hemos dicho entonces estos modelos de prevención del delito introducen en nuestro sistema jurídico penal esta figura del compliance aunque no se use esa denominación y la primera interrogante que nos surge entonces es si los programas de compliance solo pueden ser diseñados e implementados para el caso de prevenir delitos o es factible también elaborarlos y diseñarlos para otro tipo de responsabilidad administrativa civil etcétera personalmente si bien derivan como dije de la ley de responsabilidad penal y en la ley se habla de delitos yo no veo ningún problema para que estos programas aparte de incluir delitos prevención de delitos incluyan también temas de responsabilidad administrativa y eventualmente responsabilidad civil y por consiguiente entonces puede darse el caso de programas de compliance mixtos en cuanto a la responsabilidad que tratan de prevenir obviamente cuando el programa sea exclusivamente centralizado en temas de responsabilidad administrativa no va a poder ser invocado para excluir la responsabilidad penal ¿cuáles son las características de los programas de compliance? son de carácter voluntario pertenece a la denominada autorregulación normativa su finalidad es de detectar y gestionar riesgos para evitar la posibilidad de incurrir en infracciones y de ser sancionados se insertan en la gestión estratégica organizacional permiten la adaptación de la organización a regulaciones existentes su estructura es abierta y flexible aparte de los aspectos normativos pueden también considerar aspectos sociales culturales laborales acrecientan la competitividad organizacional y le agregan valor a las empresas en cuanto evitan pérdida de recursos desgaste organizacional deterioro de la imagen corporativa evitan la judicialización de los proyectos habilitan inversión responsable y posibilitan una mayor aceptación de los productos en los mercados involucran a todos los niveles de la organización implican diseño implementación procedimiento control y adecuación hay una norma ISO 37301 que se refiere a los sistemas de compliance respecto ahora del medio ambiente bueno como ustedes bien saben el tema ambiental ha ido generando una creciente preocupación de la comunidad internacional y también se ha internalizado en los ámbitos nacionales forma parte de los llamados riesgos globales de los que nos habla un respect se asocian el medio ambiente hoy día se asocia al comercio internacional a las inversiones a los servicios a las mercancías a la propiedad intelectual a las condiciones laborales por lo tanto es un tema fuertemente internacionalizado las regulaciones ambientales provenientes del mundo internacional han impactado en los ordenamientos nacionales generando nuevas instituciones criterios principios interpretaciones y produciendo una significativa innovación en nuestra juridicidad clásica la mayoría de las infracciones ambientales pertenecen todavía al ámbito del derecho administrativo sancionador los programas de compliance ambiental desde el minuto que el derecho ambiental ha sido clasificado o catalogado como un derecho humano sin lugar a duda estos programas tendrían que considerar los instrumentos internacionales en la materia insertan a las organizaciones en nuevos principios y criterios relevantes para el medio ambiente la sustentabilidad la responsabilidad la legitimidad la probidad la transparencia y la accountability deben considerar no solo normas nacionales sino también internacionales y además de las normas los principios ambientales es particularmente el principio preventivo y el principio precautorio y tenemos que tener presente que en Chile la definición legal de medio ambiente no solo son recursos naturales sino también recursos socioculturales por lo tanto estos últimos también deben ser objeto de consideración un insumo relevante en estos programas de compliance son por cierto todo lo que concierne al sistema de evaluación de impacto ambiental y la existencia de resoluciones de calificación ambiental hoy día como se vio en la mañana existen programas de compliance con incorporación de factores ESG que en el fondo se refiere a satisfacer los condicionamientos del desarrollo sustentable involucrando el compromiso de la alta gerencia y del gobierno corporativo en Chile existen diversos tipos penales ambientales el incendio de bosque la tal ilegal de bosques y arbustos la introducción de especies exóticas prohibidas causar daño a los monumentos nacionales etcétera sin embargo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas solo existen delitos que provienen de la ley de pesca están todos relacionados con los recursos hidrobiológicos no los voy a mencionar están ahí y lo último respecto a los compliance ambientales mencionar que hay un proyecto de ley de delitos ambientales que califica diversas infracciones ambientales y las incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas una relación entre los procesos de compliance ambiental y los llamados procesos de certificación ambiental como las ISO 14001 bueno paralelo al sistema jurídico ambiental de origen estatal como bien sabemos existe también una regulación o un sistema regulatorio de origen privado que no proviene de la regulación pública sino que como digo tiene su germen y su origen en instituciones privadas como las ISO son normas que voluntarias y también de autorregulación también con un carácter precautorio y preventivo son normas que no obstante este carácter voluntario han tenido aceptación y reconocimiento internacional implementan procesos de certificación a las cuales las organizaciones se adscriben como una forma de reconocimiento ambiental por lo tanto hay una cierta relación entre los programas de compliance ambiental y estos programas de certificación tienen características comunes el objetivo también está bastante vinculado en el sentido que en ambos casos se ayuda a identificar y gestionar riesgos ambientales en las organizaciones a cumplir estándares y normativas de desarrollo sostenible y el objetivo se logra en la medida que se cumplan las normas jurídicas existentes por lo tanto la pregunta es ¿se justificaría la existencia conjunta de ambos programas? por ejemplo en Chile las empresas forestales están certificadas ISO 14001 están certificadas mediante un sistema especial para la silvicultura el FSC ¿se justificaría que además tengan un programa de compliance ambiental cuando repito son objetivos y orientaciones similares a mi juicio pareciera razonable refundir en un solo programa los aspectos de ambos y incluir en los programas de compliance aspectos penales aspectos administrativos ello permitiría invocar el programa para acreditar cumplimiento de deberes y de supervisión de la empresa desde el punto de vista penal permitiría acreditar compromisos de la empresa con la protección ambiental facilitar los procesos de fiscalización ambiental y desde el punto de vista de la empresa evitaría dispersión de procedimientos distracción de recursos desgaste organizacional instrucciones divergentes y confusión de roles la dificultad a mi juicio en este caso estaría dada por los sistemas de certificación los programas penales como vimos están certificados por instituciones cercanas a la comisión para el mercado financiero los procesos de certificación tienen sus propios certificadores y los programas de cumplimiento y de evaluación ambiental a los que nos vamos a referir luego están certificados por la superintendencia del medio ambiente veamos entonces estos programas de compliance ambientales y su relación con los programas de cumplimiento y de evaluación y certificación estos dos están en la ley que consagra la institucionalidad ambiental y particularmente la superintendencia del medio ambiente el primero permite al infractor ambiental iniciar un proceso administrativo sancionador proponer medidas para revertir esa infracción y se cumple el programa se acaba el proceso sancionador el segundo permite a la superintendencia ordenar a los administrados que se sometan a fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental a través de certificación de certificadores acreditados y la certificación que estos certificadores puedan otorgar impide el surgimiento de la responsabilidad administrativa sin duda los programas de compliance ambientales podrían ocupan un lugar relevante en ambos casos en los dos tipos de programas anteriores en los programas de cumplimiento en cuanto implican por cierto una falla del programa para que haya un proceso administrativo sancionador es porque falló el programa pero sin embargo o no obstante ello igual el programa puede facilitar la preparación y la presentación de los programas de cumplimiento y además servir para identificar ajustes al compliance y evitar nuevas fallas y en el caso de los programas de evaluación y certificación indudablemente el compliance provee información valiosa para los certificadores y facilita la obtención de esa certificación un comentario tres minutos Fernando proyecto de ley de daño ambiental que lo califica como delito y lo inserta en la responsabilidad penal de las personas jurídicas eso significaría aparte de representar un desafío futuro para los programas de compliance significaría que la acción de daño ambiental al convertirse en delito dejaría de estar en la competencia de los tribunales ambientales y pasaría la competencia del ministerio público y en qué situación quedaría en los tribunales ambientales siendo que el daño ambiental es su principal competencia bueno no sé si me queda algo tres minutos dos minutos ya estoy bien entonces bueno las conclusiones que derivan de lo que hemos señalado los temas ambientales y el cumplimiento de la normativa ambiental es un aspecto relevante y una preocupación de las comunidades internacional y nacional las infracciones ambientales mayoritariamente en el derecho administrativo sancionador pero con un incremento significativo en la tipificación de infracciones penales ambientales un notorio incremento de los delitos ambientales en la responsabilidad penal de las personas jurídicas la regulación ambiental como vimos no sólo objeto de normas jurídicas sino también fuerte aumento de normas de autorregulación derecho de origen privado los procesos de certificación ambiental y los programas de compliance ambientales se orientarían hacia objetivos similares y en virtud de ello resultaría razonable ver la posibilidad de refundir y elaborar certificar y controlar sólo un programa la dificultad como ya lo mencioné estaría en la en que las certificaciones de estos programas tienen origen diferentes en la forma anterior perdón los programas de compliance ambiental deberían a mi juicio considerar ser mixtos considerar tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad administrativa y también otros delitos especialmente colusión y corrupción en la forma anterior estimamos que se podría lograr una cobertura amplia para la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un notorio refuerzo para evitar su responsabilidad administrativa por cierto el proyecto de ley de los delitos ambientales al cual hay que estar atento representa nuevos desafíos para el compliance ambiental bueno esa es la presentación si he logrado cubrir los problemas o las situaciones principales les ruego que me excusen por aquellas omisiones que pudieran haberse producido en los accesorios muchas gracias y felicitaciones por la organización de esta jornada y por cierto por la posibilidad de participar en ellas muchas gracias muchas gracias a ti Fernando por esta excelente presentación muy actual tremendamente interesante que nos da una serie de elementos para la reflexión te pido poder sacar la presentación ahora para darle la palabra a la profesora Eloise Melo da Silva bienvenida profesora adelante gracias buenas tardes a todos voy a compartir mi slide con ustedes con ustedes hay que ponerla en modo presentación conseguí abajo donde está el conseguí de mi tela se ve bien pero sugeriría ponerla en modo presentación abajo ahí excelente gracias todo bien a partir de ahora me gustaría saludar a todos los compañeros investigadores y agradecerles por la oportunidad de poder expor una parte de mi investigación lo que posibilitará su consecuente avance a través de las sugerencias y aquí presentada por ustedes bien mi nombre es Eloís Melo soy brasileña actualmente soy profesora y estudiante de maestría en la Universidad Católica de Santos Brasil tengo algunas publicaciones sobre el tema de compliance aplicada a la industria de vehículos eléctricos y sobre compliance ambiental además formo parte de los grupos de investigación en la Universidad de São Paulo USP también soy líder de compliance de la UTOX del estado de São Paulo Brasil y miembro colaborador del comité de compliance de mujeres aquí de Brasil pido desculpas porque el lenguaje se no está muy acontento pero espero poder aportar algo para el avance de este tema que es tan importante para las empresas y para la sociedad en general el estudio del compliance vamos a ver mi tema es el compliance ambiental aplicada a las industrias de vehículos eléctricos inicialmente esta investigación tiene como objetivo principal presentar la importancia del compliance dentro de las industrias de vehículos eléctricos como es sabido la industria de automóvel eléctrico ha ido ocupando poco a poco el espacio de los automóveis convencionales debido a la promesa de reducir la contaminación del medio ambiente actualmente este mercado presenta una expansión constante con producción de 3.5 millones de autos al año mientras que se estima que los autos propulsados por eléctricidades serán la mayoría en las calles para el 2056 así este trabajo busca presentar los beneficios de los vehículos eléctricos frente a los vehículos a base de combustión entonces el objetivo de esta fase inicial es presentar el compliance internacional como un mecanismo de prevención y aplicar aplicado dentro de las industrias de vehículos eléctricos con fin de garantir el adecuado cumplimiento de los estándares legales así como evitar multas y sanciones derivadas del cumplimiento de los estándares legales entonces la motivación para esta transición de pensamiento que fue lo que el presentador anterior dice el ESD tiene en cuenta sin embargo que el estímulo para los coches eléctricos está directamente vinculado a la política de transformar una economía fóssil en una economía más sostenible basada en fuentes renovables por estas razones este movimiento ha sufrido adhesión por los fabricantes de automóviles debido a las crecientes preocupaciones sostenibles en nivel global de esta forma la transición de los vehículos a base de combustión a vehículos a base de recarga eléctrica puede ser un fuerte auxilio para atingir los objetivos de desarrollo sostenibles ODS previsto en la Agenda Mundial 2030 con este cambio también será posible contribuir con la reducción de los impactos negativos a medio ambiente provocados por la emisión de CO2 ¿Cuál sería la justificación para esta pesquisa? Así es relevante analizar la compliencia ambiental dentro de la industria de vehículos eléctricos y su efectividad como la importancia de la prevención y el cumplimiento del régimen legal La investigación puede justificarse en vista de que el incumplimiento de las normas legales ha provocado desastres ambientales geran danos ecológicos económicos y sociales además de consecuencias para las propias empresas y hay que su imagen se ve prejudicada en el mercado de consumidor e inversor Bien ¿Cuál sería la problemática de la investigación? La industria automotriz de vehículos eléctricos tiene un sistema de cumplimiento ambiental efectivo que considera todas sus etapas de producción hasta su comercialización final El objetivo general de esta investigación es estudiar si las prácticas de las empresas automotrices Nissan Motor Corporation y Tesla entre otras que producen vehículos eléctricos cumplen con los estándares legales ambientales que les son impuestos y con las directrices internacionales motrices de vehículos obtendrán obtendrán gestores y administradores dessas industrias automotrices de vehículos eléctricos para entender a efetividade do compliance nesse momento de transição entre veículos a base de recarga eléctrica para entre os veículos a combustión para los vehículos a base de recarga eléctrica eléctricos 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 esa es esa es una pesquisa que está en desenvolvimiento entonces como resultados parciales tenemos que en ese sentido se señala que la adopción de un sistema efectivo de cumplimiento desde el inicio en esta nueva fase de transição y la adopción de veículos eléctrico garantirá el máximo de la observancia posible de las normas legales con el fin de evitar danos ambientales multas y sanciones que se deriven del incumplimento de las normas legales por fin identificamos que el cumplimiento ambiental alienado con los estándares privados puede ser no solo una herramienta de prevención efectiva sino también una fuerte contribución para lograr atingir los objetivos de desarrollo sostenible previsto en la Agenda Mundial 2030 ahí nos tenemos aquí algunas consideraciones finales y no hay duda que el mundo avanza para la sustitución de los vehículos de combustión para los vehículos baseados en la recarga eléctrica preferencia que surgió con las preocupaciones medioambientales por el calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales por otro lado nos encontramos con que existen numerosas ventajas aunque todavía existen algunos desafíos también se observa que existe un movimiento mundial y altas inversiones para el desarrollo y mejoramiento de esta tecnología basada en la recarga eléctrica varias empresas automotrices alrededor del mundo están investigando formas de paliar las ventajas presentes en este tipo de vehículo así o compliance internacional puede ser una estrategia eficaz para que estas empresas automotrices mantengan su cumprimento y se mantengan junto con las normas legales a las impostas siendo un de estos mecanismos para cumprimento das standards legales o compliance y aquí yo trouxe algunas ventajas de los vehículos eléctricos que es zero emisiones de contaminantes reducción de la contaminação acústica potencia superior a los vehículos de combustión 40% de ahorro incentivos fiscales y también preservación del medio ambiente que es uno de los más importantes y algunas desventajas de los vehículos eléctricos serían alto custo de adquisición barra autonomía de los vehículos y alto tiempo de recarga ese sería un recorte de mi investigación que está en desenvolvimiento y muchísimas gracias por la oportunidad y perdón por el idioma muchas gracias profesora Eloise Melo da Silva por su excelente presentación debo señalarle que su español es excelente y se ha entendido perfectamente siempre me produce admiración la capacidad de los académicos brasileños por hablar otros idiomas en este caso el español felicitaciones por su muy buen español y felicitaciones por la excelente presentación que nos motiva a reflexionar seriamente en el el traspaso de los vehículos a combustión interna a los vehículos eléctricos todo indica que hacia allá va la tendencia así que muchas preguntas muchas ideas para la reflexión y para la conversación dicho eso dándole nuevamente las gracias profesora Meloda Silva invito a León Lanis a comenzar con su presentación bienvenido León muchas gracias profesor excelente ahí está bienvenidos todos hoy día yo voy a hablar sobre la aplicación de blockchain para el compliance tanto en el sector público como sector privado me gustaría comenzar agradeciendo al profesor Campuzano al profesor Pascuali a la profesora Alavé y a todo el equipo de la Universidad del Desarrollo mi alma mater por darme esta oportunidad bueno primero me gustaría presentarme como bien dijo el profesor yo soy León Lanis soy estudiante cuarto año de Derecho de la Universidad del Desarrollo y soy una persona muy aficionada por las tecnologías disruptivas sobre todo aquellas tecnologías que vienen a mejorar la vida de la persona cotidiana y en ese sentido decidí tomar mi carrera respecto al curso de las finanzas la tecnología aplicada a las finanzas o FinTech y en específico sobre el blockchain y la protección de datos tengo un diplomado por el blockchain council de California donde me certifican como experto legal en blockchain technologies y soy socio activo de la ONG Bitcoin o la organización de criptotecnologías de Chile que es la organización pionera en Chile sobre las criptotecnologías ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día les vengo a presentar un poquito sobre qué es el blockchain ya que no podemos hacer esta presentación sin algo de términos más técnicos vamos a hablar un poco sobre cómo el blockchain puede mejorar el compliance para el sector privado después para el sector público y unas cuantas conclusiones partamos introduciendo qué es el blockchain mucho se puede decir del blockchain hay muchas definiciones que podemos encontrar y la verdad no existe hoy en día una definición legal a la cual nos podamos sostener menos en Chile y personalmente yo prefiero una la definición que entrega el blockchain council que es que el blockchain es una cadena inmutable de registros la cual está unida cronológica y criptográficamente y está organizada mediante una red distribuida de pares que se llaman nodos la cual no es gobernada por una autoridad central pongámoslo en otras palabras imagínense tengamos un libro contable electrónico el cual no solo contabiliza dinero o transacciones sino que podemos contabilizar por ejemplo actividades dentro de la red podemos contabilizar títulos de dominio lo que se les pueda ocurrir cualquier cosa que podamos alimentar estos bloques de información van a poder quedar ahí y no pueden ser tocados ya que están unidos por un orden temporal y por un orden criptográfico ¿qué quiere decir que es criptográfico? hay una función matemática la cual esconde el acceso a esta información en el sentido de que no cualquiera puede llegar y modificar la información que está dentro de estos bloques ahí les adjunto una imagen de un bloque el cual tiene su número y tiene varias líneas de datos ahí que en teoría no nos dicen nada pero si uno tiene la llave privada que es lo que revierte la función criptográfica nos va a entregar el dato original pero lo bueno que tiene esto es que además tenemos una llave pública la llave pública lo que hace es que otras personas puedan tener acceso a conocer esta información pero no modificarla pónganse en esta situación su tarjeta de crédito o su cuenta bancaria ustedes tienen su llave privada la cual es su tigipass o su clave digital que les permite acceder a sus fondos y poder hacer transacciones o los movimientos que se le ocurran no cualquiera puede tener acceso a esa información en teoría es privada y es solo de ustedes pero si alguien quiere hacerle un depósito ustedes tienen un código tienen una dirección a la cual hacer ese depósito esa es la llave pública bueno no podemos tampoco avanzar sin hablar un poco de lo que son las criptomonedas porque mucho se suele decir que el blockchain son las criptomonedas o que las criptomonedas son el blockchain y hablar de esto es como hablar del huevo y la gallina que vino primero personalmente yo soy de de la escuela de pensamiento que cree que el blockchain es anterior hay evidencia de distintas escuelas de 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 ciencias criptográficas por ejemplo la escuela alemana donde vienen hablándose mucho tiempo de esta teoría de datos distribuidos y unidos por un enlace criptográfico pero obviamente se tiene que aceptar que hay gente que cree que el blockchain parte con las criptomonedas en el 2008 bueno y quiero dejar dos conceptos importantes para poder avanzar en esta presentación que son los smart contracts y los DAOs los smart contracts son una un concepto dentro de de este ecosistema de la del blockchain el cual es un programa computacional que registra acuerdos entre una o más partes perdón entre dos o más partes y el cual una vez se verifica el cumplimiento de aquello que hemos acordado se ejecuta automáticamente pongámonos en la siguiente situación yo quiero vender digitalmente a una persona que se encuentra en África un cuadro digital que hoy en día están muy en moda llamados NFTs si es que yo no puedo juntarme con la persona para ver cómo está cómo me va a llegar el dinero cómo a él le va a llegar el cuadro lo que hacemos es escribir en un código computacional generalmente en un lenguaje llamado Solidity este acuerdo vamos a poner qué es lo que yo le tengo que entregar a esta persona en este código qué me tiene que entregar la persona que sería la cantidad de dinero y mediante en qué fecha se debe cumplir bajo qué condiciones bajo qué modalidades etcétera lo que se nos puede ocurrir igual que en un contrato en la vida real esto se escribe en un código no tiene un lenguaje humano debemos dejar eso bastante claro y una vez que se compruebe que las prestaciones que hemos contradido los dos se cumplan automáticamente se ejecuta el contrato entonces una vez que la persona reciba el este cuadro que yo le quiero enviar él tiene que verificarlo y automáticamente yo recibiré el dinero ojo debemos dejar en claro obviamente que esta persona para poder no hacerse el pillo por así decir y llevarse el dinero que yo me merezco por entregarle el cuadro tiene que dejar como si fuese un escrow su dinero en este código generalmente esto se hace en una moneda llamada Ethereum que fue la primera en inventar los smart contracts creada por el ruso Vitalik Buteri y las DAO son empresas o organizaciones distribuidas y autónomas las cuales funcionan en base a smart contracts vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante sobre qué es esto pero imagínense una empresa donde no hay un CEO una empresa donde los clientes son los dueños y que todos ellos están controlados bajo una tecnología la cual no es gobernada por ninguna de las partes por lo que nadie puede hacer fraude y aún así pueda funcionar bueno vamos de lleno a lo que es el blockchain para el sector privado antes de ver un poco los ejemplos que podríamos ver tenemos que ver cuáles son los beneficios que el blockchain nos puede aportar ya que algunos autores dicen que blockchain es un Excel glorificado un Excel internacional que nos permite hacer transacciones y puede que tengan la razón pero el propio blockchain tiene sus características que lo hacen beneficioso primero que no requiere terceros para su funcionamiento debemos entender desde ya que el blockchain es una tecnología 100% descentralizada por lo que no hay un órgano principal que tenga que organizar todo que tenga que pasar todos los datos a través de él sino que simplemente es una tecnología que nos permite a todos unirnos en un sistema llamado peer-to-peer o pares a pares segundo tenemos que es extremadamente transparente y fiscalizable antes de poder entender un poquito por qué es transparente y fiscalizable tenemos que ver que existen dos tipos de blockchain tenemos los blockchain públicos como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas que incluyen esta tecnología el cual cualquier persona yo, usted quien sea puede participar de ello yo puedo ir ahora mismo y ver cualquier transacción que se ha hecho años anteriores puedo ver la primera transacción de Bitcoin hecha por Satoshi Nakamoto en el año 2008 como puedo ver como el profesor Raúl puede ver ahora mismo una transacción que yo haga después tenemos los que son permission blockchain son blockchains que generan empresas privadas y tienen ciertas personas que pueden participar de esta red pero una vez dentro de esa red todos los que están ahí pueden fiscalizar a los demás por tanto podemos entender que el blockchain es una tecnología que nos permite una transparencia completa y una fiscalización de cualquier movimiento que se genere tercero una red distribuida no específicamente el blockchain pero podemos hablar de cualquier red distribuida siempre va a ser más barato que una red centralizada y esto es lo mismo que vamos con que no requiere terceros para hacer un funcionamiento yo no necesito que Microsoft me ponga un computador central para funcionar con blockchain mientras todos los pares que estamos dentro de esta red todos los nodos nos ocupemos de mantener la actividad dentro de esta red esta red va a existir y por tanto podemos ver que es más barato porque no necesito pagarle un tercero para que esté manteniendo una red cuarto y esto va muy relacionado con la transparencia y la fiscabilidad es que el blockchain es extremadamente rasteable todo dato que entre en un blockchain es inmodifiable yo no puedo ir ahora mismo y ir al bloque digamos diez mil y tanto y decir ¿saben qué? quiero hacerle un fraude a los demás de la red y voy a empezar a cambiar cuántos bitcoins tengo yo pongamos ese ejemplo yo no puedo hacer eso porque por un lado la tecnología está salvaguardada por una por una función matemática inmutable pero por otro lado si yo intento hacer cualquier modificación voy a voy a tener que modificar todas las transacciones anteriores y todas las transacciones que vengan adelante porque toda transacción o todo movimiento dentro de la red va a depender de la que viene atrás y la que viene adelante y tercero podemos ver que todos los nodos que participen de esta red me van a poder fiscalizar lo que yo haga por tanto no hay posibilidad ya sea por la tecnología o por error humano o por malicia humana dolo que yo pueda modificar lo que esté pasando por último es extremadamente ciberresiliente blockchain funciona como un submarino si se empieza a caer unas cotillas se cierra entonces no se hunde este submarino y así lo podemos ver cuando hay ciberataques si una empresa recibe un ransomware o un ataque de distribución y de negación de servicios lo que va a hacer es que va a atacar su servidor central y se va a morir toda la empresa pero el blockchain si se mantiene distribuido si mantenemos todos la misma información en distintos lugares es imposible que se caiga yo no puedo hackear bitcoin porque todos los que tienen bitcoin están en distintos lugares y yo no los conozco bueno aquí les voy a les voy a dar unos pocos ejemplos de cómo el blockchain puede usarse dentro de de las empresas o las organizaciones privadas primero tenemos el smart contract que como les decía es este código computacional auto ejecutable que registra un acuerdo en este sentido las empresas podrían hacer transacciones podrían transferirse dentro de la misma empresa cualquier tipo de activo bajo este tipo de acuerdo y que se pueda hacer digital bajo un código computacional que es básicamente incorruptible es altamente rastreable transparente siempre está arriba no se puede caer y siempre fiscalizable y esto nos lleva a cuál es la esencia al final de qué es el compliance el compliance busca prevenir errores riesgos riesgos fraudes delitos etcétera si yo desde antes puedo ver qué va a pasar en una red veo quiénes están dentro de esa red y puedo rastrear qué van a ser los que están en esa red no hay posibilidad de que haya un delito que haya mucha posibilidad de error humano porque todos podemos fiscalizar sobre todo si estamos en una red cerrada permission blockchain dentro de una empresa si dentro de mi empresa por ejemplo yo tengo conozco perfectamente quién está en esa red puedo saber perfectamente qué van a hacer y no necesito confiar necesariamente en que me puedan confiarles el dinero y que me puedan hacer un fraude y eso nos lleva al siguiente ejemplo que son las DAOs o Distributed Autonomous Organizations lo que buscan las DAO es una distribución del poder dentro de las empresas lo cual suena bastante interesante porque las empresas suelen ser una jerarquía y lo que busca esto es que todos los partícipes ya sean nodos fiscalizadores por ejemplo nodos partícipes nodos trabajadores que sean gente que lleve adelante la empresa común lo que va a hacer esto es que todos ellos se tengan que someter bajo unas reglas comunes escritas en un smart contract ¿qué nos permite esto? nos permite que no necesitamos la confianza y de conocer a las personas necesariamente para tener una empresa sino que básicamente la constitución de la empresa que nos indica cuáles son las reglas que va a haber una empresa los famosos bailos los podemos aplicar en un código computacional automático no tengo que estar fiscalizando una vez que se cometa un error simplemente las personas que están dentro de esta red no van a poder cometer errores y si lo hacen van a poder ser altamente fiscalizadas y por último quería retomar un poco lo que estaban diciendo los demás expositores a quienes les agradezco mucho su presentación bastante completa y muy interesante es el compliance dos minutos León perfecto con blockchain una empresa puede rastrear perfectamente el gasto y distribución de energía aquí les dejo un ejemplo de abastible que usa certificaciones de eficiencia energética para el blockchain y bueno el blockchain para el sector público ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día en el sector público que afecta el compliance? es que no tenemos medios transparentes seguros oportunos y altamente disponibles para la fiscalización eficiente de los gastos entre los entes estatales ¿cuál es la solución? depositemos la confianza en una tecnología neutra descentralizada y distribuida que nos permite registrar de forma segura transacciones y otras acciones y establecer un ecosistema incorruptible ¿cuáles son los beneficios del blockchain para el sector público? básicamente la prevención la fiscalización y la reacción ya que también como es altamente rastreable nos permite tener pruebas en caso de que necesitamos llamar a un órgano administrativo para que fiscalice acá les dejo dos ejemplos primero el ayuntamiento de las rosas de Madrid el cual usa blockchain para las contrataciones públicas y este no es específicamente para compliance pero se puede aplicar al caso que Chile actualmente el CEN que es el coordinador eléctrico nacional recurre a tecnología blockchain para impulsar el desarrollo del cobre verde donde se hace seguimiento de cada megavatio hora que se usa para la extracción de este cobre verde bueno conclusiones podemos decir que el blockchain es una tecnología bastante interesante disruptiva y que puede cambiar bastantes más procesos que solo las finanzas puede cambiar muchas cosas de cómo vemos la vida y en ese sentido los invito a todos a aprender sobre el blockchain a poder aplicarlo en su día a día y ojalá conseguir esta idea de la descentralización para empoderar al individuo les dejo mi contacto de linkedin cualquier pregunta ahí está el código QR muchas gracias muchas gracias a ti León por esta brillante presentación que nos dice que el futuro ya llegó y que estamos frente a nuevas realidades que debemos integrar en nuestra vida cotidiana muy interesante muy adecuada muy pertinente presentación muchas gracias tenemos ahora una excelente oportunidad en los minutos que nos quedan y quisiera hacer la siguiente proposición quiero invitar a los tres panelistas a que nos den un mensaje de cierre dentro de un plazo de un máximo de dos minutos esos son ciento veinte segundos es cortito que pudieran expresar el mensaje que nos quisieran dar a todos los asistentes en este panel de las jornadas de compliance de la universidad del desarrollo hoy día cuál es el mensaje con que les gustaría que nosotros nos quedáramos a propósito de las excelentes presentaciones que han hecho entonces la idea es organizar en un lapso breve de un máximo de dos minutos cada uno el mensaje con que todos nosotros debiéramos salir de este magnífico panel invito en el mismo orden entonces y partamos entonces con Fernando Tallar cuál es el mensaje que nos quieres dar Fernando bueno yo quisiera decir y a propósito que estamos en la COP26 que el tema ambiental como lo mencionaba es un tema que ha ido internalizándose en la mayoría de las organizaciones y ha adquirido de manera definitiva un protagonismo relevante de la manera que las organizaciones asuman su compromiso ambiental no solo las organizaciones también las personas por cierto va a depender no en poca medida el futuro de la humanidad no le agreguemos entonces a este futuro a las futuras generaciones nuevas complicaciones nuevas exigencias que pueden ser desmedidas sino que por el contrario hagamos posible que para ellos pueda ser un mundo mejor y en ese escenario ocupa un lugar relevante el medio ambiente por lo tanto tiene que ser una preocupación constante y quienes por cierto están más proclives a poder generar deterioros ambientales son quienes asumen actividades productivas por lo tanto más que estar controlándolos fiscalizándolos sancionándolos yo creo que lo que verdaderamente es relevante es una cultura ambiental una cultura en la cual las personas comprendan y asuman de manera seria y definitiva que el cuidado del medio ambiente es un deber para cada uno de nosotros y en ese sentido asumámoslo y emprendamos las acciones que sean necesarias entre todos para poder generar un mundo mejor Muchísimas gracias Fernando qué excelente mensaje de cierre una cultura ambiental realmente lo tomamos lo tomamos todos muchísimas gracias Fernando adelante Eloise cuál es el mensaje con que quieres que nos vayamos todos hoy día de este panel bueno la prevención la prevención la es menos costosa do que la reparación y y el cumplimiento es un mecanismo eficaz para cumplir con los los estándares de esta forma de esta forma a gente tem que compreender que o efetivo lucro das empresas es el bienestar social y la pandemia de la COVID-19 la trouxe mucho eso el mundo se pasa por transformación y a gente precisa entender que a través de la compliance es posible colaborar con la sociedad es posible agir de forma responsable como empresa y al mismo tiempo tener en consideración llevar en consideración que el verdadero lucro viene con el bienestar social es eso gracias excelente excelente mensaje de cierre estimada profesora Meluda Silva a través de la compliance obtenemos una mejor sociedad realmente muy inspirador muchísimas gracias nuevamente invito entonces a León a que nos dé su mensaje de cierre de este quinto panel de las jornadas internacionales de compliance de la universidad del desarrollo adelante León bienvenido muchas gracias profesor el mundo está dando pasos gigantes y debemos adaptarnos a ello es importante que descubramos estas tecnologías modernas que cambian nuestra vida que son disruptivas y que mejoran no solo nuestro trabajo sino la vida de todos no le tengamos miedo a las tecnologías no pensemos en las antiguas películas donde los robots se controlan el mundo y nos da susto le damos las tecnologías como un amigo como alguien que nos puede ayudar a mejorar y alguien que puede como un elemento más de un mundo globalizado un mundo avanzado y un mundo más lleno de equidad un mundo más justo y bueno eso los invito a todos a aprender sobre blockchain que es una tecnología que va a cambiar nuestra forma de vida muchísimas gracias León por estas ideas de cierre varias ideas que ha señalado que me parecen de la mayor importancia quiero resaltar particularmente no le tengamos miedo a las nuevas tecnologías tremenda frase para cerrar nuestro nuestro panel no le tengamos miedo a las nuevas tecnologías abracemos las nuevas tecnologías llegaron para quedarse están aquí para una mejor sociedad y muy pertinente además con la excelente presentación que has compartido hoy día con nosotros le quiero dar las gracias a los tres brillantes presentadores que hemos tenido hoy le quiero dar las gracias al público que nos ha acompañado en esta tarde y los dejo muy invitados al sexto panel de nuestras jornadas internacionales de compliance que comenzará rigurosamente a las 17.20 de acuerdo con la programación encuentro notable que a lo largo del día hayamos logrado tener todas nuestras presentaciones todas las participaciones y estemos dentro de plazo entonces les pido que no se vayan simplemente tenemos un pequeño descanso y para mantener entonces el cronograma un poco antes de las 17.20 les pido que se reconecten entonces para nuestro sexto panel en el que le doy la aposta al profesor Rodrigo Reyes quien dirigirá el próximo panel entonces es solamente un pequeño hiato en que solo les pido que se preparen para que un poco antes de las 17.20 ya comencemos con el profesor Rodrigo Reyes y el sexto panel muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde gracias y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Acuérdense siempre de... como le hemos estado recordando toda la mañana y todo el día, en realidad, de comentar en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, con el hashtag Jornadas Compliance UDV. Jornadas Compliance UDV. Bueno, Compliance es sin duda una de las disciplinas, diría yo, que más crece hoy en Chile y en el mundo, ampliándose, entre otras disciplinas, a materias como protección de los derechos de los consumidores y Compliance Laboral, que se van a abordar en materia de esta ponencia. Asimismo, sabemos que no basta con tener un programa escrito de Compliance, sino que debemos habitualmente tener un programa real y efectivo que estemos permanentemente mejorando en un camino de mejora continua, ¿cierto? Y modificando conforme a las modificaciones legales y fundamentalmente, diría yo, conforme a los riesgos que vayan sobreviniendo en el desarrollo de la actividad. En este tema resulta esencial la revisión por terceros independientes que no hayan diseñado el modelo, lo que en Chile se denomina certificación, al menos en Compliance en materia penal. Y con esa ponencia comenzamos. La primera ponencia se titula Una revisión sobre la incidencia de la certificación en la gestión de los modelos de prevención de delitos y la desarrollará Jaime Viveros Garay. Jaime es abogado de la Pontificia Universidad Católica y se desempeña hace tres años como abogado de la empresa BH Compliance. Jaime, adelante, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Voy a compartir pantalla de una presentación de apoyo. ¿Me confirman si es que se puede ver bien, por favor? Se ve bien. Buenísimo. Como comentaba Rodrigo, voy a hablar sobre la incidencia de los programas de certificación en la gestión de los modelos de prevención de delitos. Primero, partir haciendo una breve introducción, ya que el estudio de la disciplina del Compliance desde un punto de vista jurídico exige más que el solo análisis de las leyes que cada país ha determinado para perseguir la responsabilidad legal de las personas jurídicas. En ese sentido, la experiencia práctica se torna un factor indispensable para comprender el ejercicio del Compliance, en tanto es una función que guarda relación con la gestión de riesgos frente a la inobservancia o el incumplimiento de ciertos parámetros legales o normativos, o de aquellos derivados de la autorregulación regulada que se ha implantado en las últimas décadas desde el desarrollo del Compliance. Tomando en consideración entonces la experiencia práctica, se vuelve imprescindible la conversación respecto de la certificación de los modelos de prevención de delitos, entendiendo que a su alrededor se ha masificado un mercado que tiene sus propios criterios y particularidades. Sin embargo, la discusión de... La certificación de los modelos de prevención de delitos no es nueva, considerando que en numerosos países la necesidad de regular mecanismos que validen la idoneidad de los modelos es algo que va a la alza, sobre todo en algunas partes de América Latina. Los procesos de certificación apuntan a demostrar la efectiva voluntad virtuosa de la persona jurídica antes de la eventual comisión de un delito. Es decir, en el momento en que se diseña la regla cautelar y que se somete por la entidad a un proceso de validación, dirigido a comprobar la eficacia preventiva que este tiene. En Chile, el artículo 4º de la ley 20.393, en su número 4, letra B, señala que las personas jurídicas podrán obtener la certificación de la adopción e implementación de su modelo de prevención de delitos. Y en este caso, el vocativo podrá permitir inferir que la validación de la idoneidad de los modelos es una facultad voluntaria para las personas jurídicas. Sin embargo, y pese a ello, es necesario tener en consideración la práctica habitual que predomina actualmente en el mercado. El estudio de compliance en las empresas chilenas que condujo la Universidad del Desarrollo muestra que el 74% de las empresas que cuentan con un modelo de prevención de delitos lo han certificado. Mientras que, por otro lado, hay una estadística acá que pueden ver en la pantalla donde se indica que el 89% de las empresas, de los grupos empresariales, ha certificado su modelo de prevención de delitos en alguna de las 5 empresas que tienen mayor participación en el mercado de las certificaciones de modelos de prevención de delitos. Esto, en el fondo, nos permite concluir que, aunque se trate de un mecanismo facultativo, es una actividad que cada vez alcanza una mayor expansión. La pregunta, entonces, es ¿cuál es el motivo por el cual las empresas deciden someter sus modelos de prevención de delitos a procesos de certificación, independiente de cuál sea la metodología para lograr tales efectos? Desde un punto de vista jurídico, se ha discutido no menormente entre distintos autores en doctrina el valor que se le atribuye a la certificación. El profesor Héctor Hernández ha postulado que la certificación debería fundar una presunción de cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión en favor de la entidad. De este modo, se trataría de una presunción simplemente legal que admitiría prueba en contra por parte del Ministerio Público, en este caso. Según el profesor Héctor Hernández, la existencia de mecanismos probatorios implica que, en caso de no contar con un modelo de prevención de delitos certificados, la empresa tendrá que demostrar en el fondo que ha cumplido con los deberes de supervisión y dirección. Sin embargo, llama, en el fondo, a que esta precisión tiene que analizarse críticamente, puesto que si la existencia de un proceso de certificación implica el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, podría entenderse que el Ministerio Público solamente debiera reducir, aprobar que la entidad ha cometido un delito porque sería indicio suficiente de que se está incumpliendo con tales deberes. Por su parte, el profesor Jean-Pierre Matus ha sostenido que la certificación de los modelos de prevención de delitos, haciendo eso sí una distinción entre la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno, tiene el rol de acreditar el buen comportamiento previo por parte de la persona jurídica, una especie de certificación del actuar prudente, lo que serviría como prueba de la concurrencia del atenuante que establece la ley 20.393. Sin embargo, llega a sostener que no haciendo la distinción entre la responsabilidad por el hecho propio o la responsabilidad por el hecho ajeno evitable, el sistema de certificación serviría incluso para configurar la base del eximente de una responsabilidad absoluta, construida ex ante, y por la cual además se paga. Por lo tanto, dice, podría constituir una suerte de bula papal. Ahora bien, también llama a que esta situación tiene que reprocharse éticamente porque no puede ser admisible que ciudadanos corporativos que tengan mayor capital que otros puedan transformarse en buenos ciudadanos, en tanto que otros que no tienen los recursos suficientes para obtener una certificación, aun cumpliendo con la ley, no califican como buenos ciudadanos corporativos. En una tercera instancia, las profesoras Ana Silva y Diva Serra han señalado que la labor del certificador debe articularse desde dos directrices. Por un lado, se tiene que verificar la idoneidad abstracta del modelo implementado, pero por otro lado, se tiene que certificar que el modelo diseñado tiene una operación efectiva y que está adecuadamente controlado. En este mismo sentido, el profesor Juan Ignacio Piña ha señalado que esta última labor del adecuado control es la que implica un mayor desafío, porque requiere una actualización permanente de los modelos, lo que implica también que la certificación siempre nace con una fecha de caducidad. Vamos a quedarnos con esto último, porque según se va a exponer a continuación, la labor vinculada con el proceso de monitoreo, en el contexto del proceso de certificación, es lo que realmente lo dota de sentido. Antes eso sí, amerita hacer una revisión respecto de la reforma a la ley 2393 y al código penal, en el denominado proyecto de ley de delitos económicos, en virtud del cual se propone la eliminación de la certificación como uno de los elementos que actualmente componen el sistema que el legislador ha dispuesto para la prevención de delitos al interior de la organización. En distintos foros durante este año y el año pasado se han discutido pormenorizadamente algunos puntos del proyecto, pero la convicción respecto de la eliminación de la certificación parece bastante afianzada. Como argumentación se ha señalado que la eliminación de la certificación obedece a que en la práctica los certificados emitidos para demostrar la idoneidad de un modelo no parece de tanta relevancia en sede procesal, en tanto que siempre sería necesario demostrar que un modelo de prevención de delitos se encuentra vigente, plenamente aplicable, y que en definitiva la persona jurídica cuenta con todos los requisitos establecidos, perdón, cumple con todos los requisitos establecidos en la ley 2393. En este mismo sentido, se ha señalado por parte de la doctrina que de la mera existencia de un programa de cumplimiento, aun cuando éste se encuentre avalado por una entidad certificadora de compliance, no se puede deducir que la entidad haya desplegado la diligencia debida para prevenir la comisión de un delito en particular que se esté persiguiendo. Igualmente, en la sentencia del caso Corpesca, el sentenciador señaló que si bien existía un modelo de prevención de delitos al interior de la compañía, resulta necesario de todas maneras determinar también la eficacia del mismo en el fin de evitación para el cual fue creado, circunstancia que por supuesto va a llegar a preguntarse cuáles son los procesos de gestión interno que ha dispuesto la empresa para prevenir aquellos delitos de corrupción por los cuales en este caso se condenó a la persona jurídica. Lo que corresponde analizar entonces a continuación es la incidencia de la certificación en la gestión de los modelos de prevención de delitos. La pregunta guarda relación con la percepción sobre la práctica empírica de quienes ejercen estas labores y tiene que ver con determinar de qué ha servido los procesos de certificación de los modelos de prevención de delitos por lo menos durante la última década. Volviendo a lo que señalaba antes las profesoras Ana Salvina y Diva Serra, la atestación que emite el certificador debe extenderse tanto a la adopción de un modelo de prevención de delitos, tanto como a la implementación de las reglas preventivas. En este sentido, también se ha indicado que la certificación constituye prueba de que el diseño se ha hecho de manera adecuada y también da cuenta documentada del estado de implementación del modelo. Con esto entonces se puede llegar a sostener que la certificación se ha transformado en una suerte de habilitación o condición para actuar en los negocios y de hecho tanto es así que hay empresas que no solamente, perdón, solamente contratan, por ejemplo, con terceros que también tienen modelos de prevención de delitos igualmente certificados. La certificación entonces, podemos decir, que se ha transformado en un medio para alcanzar un fin ulterior, que es la generación de evidencia en los procesos de monitoreo de los modelos de prevención de delitos para lograr acreditar su idoneidad sostenidamente en el tiempo. Esto se explica, por ejemplo, al considerar que las certificaciones exigen el cumplimiento de ciertos estándares que son más o menos comunes derivados de los parámetros mínimos que exige la ley 20.393, pero también de otras necesarias referencias a regulaciones técnicas o directrices que en el área de gestión de riesgos se han establecido para prevenir el incumplimiento de la norma, como pueden ser, por ejemplo, las guías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las directrices establecidas por la Bribery Act en el Reino Unido, o las normas ISO de compliance o antisocial. Otro asunto relevante que sirve de ejemplo a lo que estábamos señalando recién, guarda relación, en la actualidad, con la introducción de nuevos delitos al artículo número uno de la ley 20.393, los últimos dos años, por lo menos, lo que ha generado una actualización de los modelos de prevención de delitos que en el evento de certificarse exigen entonces que se revisen o que se vuelvan a revisar ciertos aspectos que son fundamentales para la prevención de riesgos a los cuales las empresas podrían verse expuestas. En síntesis, en el fondo lo que se postula es que la certificación de un programa de cumplimiento, por una parte, se ha transformado en un estándar relevante para evaluar la cultura virtuosa organizacional de una empresa en el mercado en el que se inserta, lo que en general también coincide bastante con lineamientos globales respecto de estas materias, y que por otra parte la certificación se ha transformado en un mecanismo que ha permitido el monitoreo continuo en orden a prevenir los delitos por los cuales una empresa pudiera ser responsable. Eso sí, y pese a lo que hemos estado señalando en esta presentación, pese a todos los cambios que parecen ser inminentes, correspondería entonces hacerse cargo de los nuevos desafíos que se aventuran en esta nueva etapa de aplicación del compliance una vez que probablemente se elimine la certificación. Lejos de proponer una respuesta única, lo importante será la verificación de qué tan maduros o qué tan desarrollados se encuentran los programas de cumplimiento al interior de las organizaciones, lo que podría implicar una oportunidad para verificar empíricamente cuándo un modelo de prevención de delitos falla por no cumplirse en el fondo lo que en ellos se estipula. Esto, a su vez, podría significar un aumento en el número de investigaciones y casos judiciales con fallos condenatorios respecto de empresas que, no logrando comprobar que han mantenido a lo largo del tiempo un modelo de prevención de delitos vivos, se tendrán que hacer responsables por no ejercer correctamente sus deberes de supervisión y dirección a los que están llamados en virtud de lo que actualmente dispone la ley 20.393. Eso en cuanto a mi presentación, así que para darle el pase a las siguientes ponencias, muchas gracias y quedamos atentos también a las preguntas que vengan más adelante. Muchas gracias Jaime, muy interesante tu ponencia, claro, efectivamente, revisión por un tercero es una buena práctica reconocida a nivel internacional, en Chile está reconocida por la ley, tiene consagración legal, independientemente que haya modificaciones el día de mañana, eso va a seguir siendo una buena práctica. En la segunda ponencia, en la segunda ponencia se titula modelo de cumplimiento del consumidor y compliance, un modelo sui generis, se pregunta esta segunda ponencia, en esta segunda ponencia tendremos a dos destacados abogados también, a Daniela Hirsch Vergara, ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica, es directora de AZ Compliance, de Albagli Saliasnik, y a Gonzalo Bravo Valenzuela, abogado de derecho regulatorio, mercado regulado, también del estudio Albagli Saliasnik. Adelante, por favor, Daniela y Gonzalo. Muchas gracias Rodrigo, antes que todo, y en nombre mío, Daniela, agradecer también a la Universidad de la Universidad de la Universidad de Edad de la Universidad 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 de Madrid. No sé si se está compartiendo la presentación. Ahora, yo me voy a dar un segundo. Ya. Estamos, estamos, pero con la pantalla completa. ¿Estamos? Daniela es experta. Ahí está, perfecto. Gracias. venimos a exponer como bien decía Rodrigo sobre una materia relativamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico los planes de cumplimiento en materia de consumo surgen con ocasión de la ley de fortalecimiento del CERNAC publicada en septiembre del año mil dieciocho y hasta el día de hoy vemos cómo se ha ido determinando sus efectos, cómo se ha ido determinando sus alcances, cómo se ha ido determinando su contenido todo esto de dicho plan de cumplimiento así nos encontramos por ejemplo con el plan de cumplimiento preventivo del artículo veinticuatro de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis con el plan de cumplimiento correctivo del artículo veinticuatro letra P nos encontramos también con la círcula interpretativa y con la especificación técnica relacionada a esta materia ¿Cuál es la idea que hay detrás de estos planes de cumplimiento en materia del consumo? La idea es que el derecho del consumo y más concretamente la protección de los derechos de los consumidores no puede estar entregada solamente a normas, no puede estar entregada solamente a la fiscalización por parte del CERNAC las empresas también deben tomar un rol protagónico en este sentido y sobre ese rol es que nacen los planes de cumplimiento en materia de derechos del consumidor ahora bien, dentro de este reciente y nuevo contexto normativo ¿Cómo es entonces que operan estos planes de cumplimiento? ¿Por qué contar con un plan de cumplimiento en materia de consumo? Acá desde ya debemos señalar dos incentivos claros, un incentivo reputacional y otro de carácter práctico, de carácter por así decirlo infraccional. El incentivo reputacional hoy es crucial en materia del consumo hoy existen consumidores por así decirlo cada vez más involucrados existe adquisición masiva de productos y contratación de servicios fuertemente por medio, por ejemplo del comercio electrónico existe también un claro reforzamiento de los derechos de los consumidores la ley de fortalecimiento del CERNAC la nueva ley de proconsumidores que está a puertas de su tramitación de finalizar su tramitación el recientemente publicado el reglamento de comercio electrónico todo lo anterior significa que ante eventuales infracciones a los derechos de los consumidores una empresa podría salir gravemente perjudicada tanto en su patrimonio como en su margen frente al consumidor por así decirlo más empoderado más involucrado el artículo 24 de la ley 19.496 contiene una sanción general de hasta 300 TM por cada infracción y no olvidemos que el CERNAC es un servicio que cuando denuncia lo hace incorporando quizás tres o más infracciones el CERNAC no es un organismo imparcial es un organismo parcial y está bien debe serlo por cuanto pela por la defensa de un bien jurídico subindividual como le es la protección de los derechos de los consumidores de esta forma el incentivo práctico viene a responder a ese riesgo ¿ya? en el sentido de poder optar a esta rebaja potencial de la sanción que puede imponer el órgano jurisdiccional en el caso de que se constate la infracción ¿por qué ahora digo rebaja potencial? porque la empresa no solo deberá haber acreditado la existencia en un plan de cumplimiento sino que también va a tener que acreditar su efectiva implementación en el desarrollo de su actividad pareciera ser que no es muy fácil optar a esta rebaja nadie me asegura que por ejemplo un juez conociendo de una controversia mediante el mecanismo de la sana jurídica efectivamente aplique o la atenuante del artículo 24 derechamente no lo aplique no lo haga en lo que respecta a la implementación de este tipo de planes debemos señalar un punto bien importante en la práctica no existen planes preventivos en conforme al artículo 24 lo que sí hay son planes correctivos planes que han tenido como antecedente un PBC un procedimiento voluntario colectivo junto con Daniel incluso tuvimos la suerte de participar en uno que finalmente fue indesado al CERNAC es quizá el único de hecho que se encuentra en dicha situación otro punto importante es la reciente actualizada circular interpretativa de planes de cumplimiento circular que incorporó a los planes de cumplimiento correctivos los del 54P regulando el procedimiento para su aprobación y también los otros aspectos que habían quedado al debe en la circulada original ¿ya? la circulada original tenía un grave problema el ente fiscalizador como bien decía Rodrigo evaluaba el programa lo aceptaba luego acreditaba su implementación por parte de la empresa del CIR el CERNAC un organismo parcial según dijimos era el encargado de acreditar el mismo plan de cumplimiento en un tercero independiente ¿cuál fue la solución? bueno las entidades certificadoras ahora son ellas las encargadas de certificar el plan y su correspondiente implementación sin embargo con las entidades certificadoras resultó un nuevo problema ¿cómo se acreditan estas entidades? ¿cómo pueden robar por ejemplo su vigencia en el registro que tiene el CERNAC? ¿cómo se relaciona? ¿cómo se vinculan con el CERNAC? esta problemática debe ser resuelta por la autoridad ya sea esclareciendo el rol de estas entidades certificadoras de este plan de cumplimiento la manera que estas por ejemplo podrán efectivamente mantenerse en el registro del CERNAC registro que por lo demás hoy existe desde ya hay que mencionar que existen certificadoras dentro de este registro sin embargo nada asegura que ellas logren cumplir con los requisitos de idoneidad establecidos por el CERNAC y se mantengan en el registro todas estas son interrogantes que deben ser resueltas dentro de un tiempo próximo por parte de la autoridad ahora daré el paso a Daniela para que ella continúe con la ponencia gracias Gonzalo dame un segundito para que acabele aquí perdón estoy peleando con el me interesa que profundicemos un poco en algunos aspectos relativos al modo en que se desarrolla y al modo en que se conceptualizan los modelos de cumplimiento en materia de consumidor porque existe un riesgo la verdad en estos modelos por la naturaleza de los riesgos que se abordan y por el objetivo que tienen de que se desnaturaliza un poco el sentido propio de implementar de establecer un modelo de compliance y que nos lleve al final a desarrollar un modelo que que no cumple con el objetivo esencial con el corazón de lo que es un modelo de cumplimiento ¿a qué me refiero? Básicamente a ver cuando elaboramos un modelo de cumplimiento tenemos como objeto tenemos en la mira la promoción de una cultura de cumplimiento la promoción de una cultura de ética de integridad dentro de la organización y por lo tanto cuando desarrollamos estos modelos estamos pensando en reglas generales de conducta que aplican a la generalidad de los trabajadores que están empapadas de este principio de tone at the top de garantizar digamos que la organización desde su alta dirección hacia abajo está digamos teñida por estos valores que guían a la organización ¿no? pero cuando nos enfrentamos al diseño y a la elaboración de un modelo de prevención relativo a materia de derecho a consumo existe una fácil tendencia a irse a lo que es operativo a lo que es práctico porque cuando evaluamos los riesgos relativos a materia de consumo efectivamente vamos a tener temas muy prácticos en la relación directa con los consumidores y por lo tanto lo que pasa efectivamente con los trabajadores que se vinculan en el día a día con sus labores o con la naturaleza y sus funciones con los consumidores ¿no? y eso nos lleva a generar muy posiblemente modelos que tienen un carácter muy muy operativo muy práctico muy procedimental pero que quizás abandona un poco este espíritu de generar reglas de conducta que son de aplicación más general y que apuntan a la generación de la cultura de cumplimiento ¿no? a modo de ejemplo digamos seguramente si estamos desarrollando un modelo de cumplimiento hay una tendencia a regular cómo tiene que un trabajador en particular ejecutar su trabajo cómo tiene que implementar ciertos controles es un tipo de protocolo o de controles que son de carácter quizás más técnico ¿no? conjunto de políticas que son más bien operativas y en este sentido y como decía antes si es que el enfoque está puesto en lo operativo muy posiblemente aquella regulación que apunta justamente a la alta gerencia a la cultura organizacional a la creación de todo un punto queda un poco de lado ¿no? ese es un riesgo al que nos enfrentamos al diseñar estos modelos y que es importante mantener muy presente ¿qué políticas? ¿qué protocolos? ¿qué capacitaciones van a estar dirigidas al más alto nivel de la estructura organizacional cuando estoy pensando en estos modelos? ¿cómo se construye esta cultura en esa dirección? ¿no? y eso la verdad es que parece ser especialmente cierto en los planes de cumplimiento que son de carácter correctivo porque en estos planes estamos justamente poniendo el foco en prevenir la reiteración de conductas que fueron objeto de un procedimiento voluntario y justamente entonces apuntan a esto a ciertas prácticas que se produjeron en el pasado y que queremos evitar corregir reparar y evitar que se vuelvan a producir en el futuro ¿no? y entonces es muy fácil que el diseño del modelo tienda a ese aspecto más técnico y no a este aspecto más de fondo que hay detrás de los modelos de cumplimiento ¿no? entonces para mí me parece que resulta clave que todo modelo cumplimiento efectivamente considere cuáles van a ser estos principios éticos que guiarán a la organización en materia de su relación con los consumidores ¿no? principios que pueden ser la transparencia la lealtad la responsabilidad que son de aplicación general y que efectivamente van a generar una regla general de conducta aplicable a todos los miembros de la organización ¿no? desde el directorio la alta gerencia a los demás colaboradores y esto tiene su reflejo igualmente en el rol que toma el oficial de cumplimiento en estos planos porque justamente digamos en un modelo de cumplimiento vinculado a la prevención de delitos o vinculado a libre competencia o a otras materias hay un enfoque en particular que aquí es más difícil de diferenciar quizás de otras funciones si es que el oficial de cumplimiento está velando por la digamos evitar prevenir las infracciones a la ley de protección del consumidor es muy probable que termine en funciones muy de fiscalización que son más bien propias de una jefatura o quizás de una gerencia legal de otras áreas de la compañía y por lo tanto diferenciar esos roles diferenciar esas funciones y definir muy claramente cuál va a ser ese rol del oficial de cumplimiento es un tema que es muy relevante ¿no? y en este sentido la especificación técnica que elabora el INN que regula justamente los contenidos del plan de cumplimiento da algunas luces bastante claras respecto de esta caracterización propia del rol del oficial de cumplimiento en esta materia ¿no? y menciona dentro de sus funciones la supervisión del diseño e implementación del plan proporcionar consejo orientación respecto del plan asegurar que se adecue a la especificación técnica informar del desempeño del plan en órgano de alta dirección etcétera esto efectivamente da luces de algunas funciones que diferencian un poco más de los aspectos que tienen que ver con cuestiones más operativas o más técnicas quizá de estos modelos ahora dicho todo lo anterior y reiterando digamos que en nuestro parecer que en el corazón de todo modelo de cumplimiento tiene que estar justamente la construcción y mantención de esta cultura de cumplimiento sin duda que estos modelos si van a tener un aspecto que sea muy operativo muy procedimental o muy técnico mucho más que en otros planes de cumplimiento porque no vamos a ir a la relación con los clientes a control de calidad en algunos negocios y según la naturaleza en los negocios aspectos muy regulatorios muy reglamentarios hay industrias reguladas en donde para cumplir por ejemplo para cumplir con el deber de entregar un servicio un producto seguro hay que cumplir con una serie de estándares regulatorios entonces se vincula este modelo de cumplimiento con aspectos regulatorios mucho más técnicos y así entonces aun cuando quizás escapa de lo que estrictamente podemos pensar como la protección del consumidor o ley de protección del consumidor estrictamente la verdad es que nos lleva a elementos regulatorios que sí o sí hay que considerar al momento de desarrollar estos planes y así también entonces el oficial de cumplimiento velando por la efectiva implementación de este modelo va a tener que atender también a cuestiones que son mucho más operativas mucho más prácticas y seguramente apoyarse de muchos otros funcionarios de la compañía para efectos que son justamente más técnicos la revisión de los términos y condiciones de la página web del contrato de controles técnicos de procesos productivos etcétera cuestiones técnicas del uso del sitio web y la seguridad de los datos etcétera cuestiones que afectan a los consumidores que son de interés para el cumplimiento para la implementación del plan de cumplimiento pero que van un poco más allá digamos y tienen un carácter mucho más técnico operativo en la implementación de estos planes ¿no? y justamente por eso es que decimos que quizás nos estamos enfrentando a un modelo que es bastante y suyene porque teniendo o debiendo tener este espíritu que apunta al desarrollo de una cultura de cumplimiento como en cualquier modelo de cumplimiento en general al final igual nos lleva a un modelo que termina siendo muy operativo muy técnico muy práctico muy del detalle y del procedimiento y que se diferencia quizás de otros modelos de espíritu de la naturaleza ¿no? en este contexto quisiera pasar un momento que me salté obviamente me salté las láminas quisiera pasar antes de terminar a mencionar algunos elementos relativos o relevantes a tener en cuenta el modelo de desarrollar modelos de prevención nosotros hemos participado en algunos la verdad es que hay poco desarrollo todavía de estos modelos en Chile en términos de planes correctivos entiendo que solo hay uno presentado al CERNAC y en términos de planes preventivos recién están en proceso de certificación los primeros y entiendo que ninguno todavía ha presentado al CERNAC si alguno sabe de algunos no podrá corregir pero estamos todavía en una etapa muy incipiente entonces en términos de pensar en el desarrollo y la evaluación de estos modelos todavía hay mucho por desarrollar pero aún así creo que es relevante algunas consideraciones primero respecto de la comprensión para el momento de realizar la evaluación de riesgo comprender muy bien cuáles son las diversas áreas de la organización que se relacionan con el consumidor cuáles son los puntos de contacto con el consumidor en el proceso productivo en el proceso de prestación de servicios cuáles son los diversos canales a través de los cuales se produce ese contacto tanto a nivel interno con la organización como a través de terceros desde terceros que pueden ser agencias de cobranza o de marketing o digamos diversos terceros colaboradores con el proceso y la formación con los clientes y por otro lado por supuesto comprender muy claramente cuál es la naturaleza del producto o del servicio que ofrece el producto y cuáles son el consumidor el proveedor y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta con este tipo de productos o servicios y aquí quizá es uno de los modelos de cumplimiento donde más hay que entender la especificidad del negocio y la naturaleza de las actividades que realiza para comprender muy bien cuáles son los riesgos en los que se expone a terceros en este caso a los consumidores y poder efectivamente desarrollar protocolos políticas etcétera que resguarden debidamente esos riesgos luego en cuanto a lo relativo a elaboración de documentos la verdad es que creo que al igual que en otros modelos son fundamentales el uso del lenguaje claro y sencillo yo creo que es relevante tener documentos que sean muy fáciles de leer para cualquier funcionario de la organización pensando en que sea un manual muy de consulta diaria cotidiana y diferenciando cuál es el público objetivo de cada política la verdad es que tratándose de políticas o de protocolos que regulan a veces aspectos muy concretos muy específicos del proceso de un proveedor tener políticas que no sean aplicables al final hacen que se pierdan para un sector u otro y finalmente terminan sin aplicación práctica y finalmente no olvidar nunca en este proceso de elaboración de documentos que el foco está puesto en generar y consolidar una cultura de cumplimiento y más allá de aquellos aspectos operativos que podamos regular y controlar estamos siempre en el desarrollo de esa cultura y de esa empresa que ve la conducta ética y la conducta y por último para referirme brevemente al seguimiento de este modelo me parece que es clave contar con el apoyo debido de la organización y por lo tanto diferenciar claramente cuáles son las responsabilidades de los distintos estamentos de la organización y tener a un oficial de cumplimiento que pueda ser un colaborador un coordinador un gestor pero que necesariamente va a requerir del apoyo y de la acción muy presente de las diversas equipaturas en los distintos ámbitos para poder ejecutar un control efectivo del cumplimiento y por supuesto realizar un análisis periódico de todos aquellos reclamos que se reciben en la compañía por las distintas vías CERNAC contacto directo redes sociales las diversas vías por las cuales llegan consultas o reclamos al final son información muy valiosa para poder hacer este seguimiento quizás son pocos los modelos de cumplimiento que tienen tantas fuentes de información respecto de eventuales brechas de cumplimiento como puede ser en materia de consumo en donde es el consumidor el que usa lo que en otros casos sería el canal de denuncia pero que aquí pueden ser canales digamos efectivamente de alertas de reclamos o de la vía del CERNAC y tantas otras para hacer llegar a la organización aquellas brechas aquellos puntos en donde no se estaría cumpliendo con los estándares de la ley de consumidor y por lo tanto hay espacios de mejora y de implementación efectiva de estos modelos eso nos deja planteados la verdad varios elementos para reflexionar y profundizar en materia del desarrollo de estos modelos sobre todo considerando la etapa en que nos encontramos que todavía se trata de una materia muy insidiente perfecto perfecto Daniela oye bueno muchas gracias por la exposición muy interesante la exposición de ambos relevante esto del foco distinto el foco sui generis que hablabas tú digamos y como prevenimos acá la reiteración en definitiva de conducta acá bueno tenemos ahí una norma técnica y probablemente ahí tendremos más desarrollo en el futuro probablemente bueno vamos a cerrar con la tercera ponencia la tercera ponencia tiene un título entretenido también se llama ética corporativa y compliance en prevención de riesgos laborales un compromiso con la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores y el ponente es Cristian Palma Boadilla abogado él es director jurídico y de aseguramiento de la calidad del grupo Santa Sofía adelante entonces Cristian muchas gracias Rodrigo buenas tardes buenas tardes también a todos los presentes y a los que me comparten conmigo esta mesa de exposición voy a poner aquí el reloj para no pasarme la hora básicamente esta ya básicamente en esta presentación lo que busco es dar a mostrar un un panorama un poco distinto del cumplimiento desde un de una perspectiva más bien penal la idea es dar a entender cómo la ética corporativa está orientada al cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional y cómo al final del día el cumplimiento o existe o es mucho más palpable digamos observar una correlación entre los niveles de cumplimiento y los niveles de aseguramiento de la gestión en materia de seguridad salud y seguridad ocupacional voy a compartir acá pantalla de verdad imagino que lo están compartiendo la ética corporativa la ética corporativa se refiere a la manera en la que las empresas integran en sus procesos y objetivos estratégicos un conjunto de principios que lo que buscan hacer es encauzar la toma de decisiones por lo tanto el rol del gobierno corporativo lo que denominamos comúnmente alta dirección o esta triada entre accionistas directorio y gerencia es establecer estructuras reglas y procedimientos asociadas a la toma de decisión y esto permite no solamente establecer o definir los lineamientos esenciales que permiten garantizar el funcionamiento de la empresa sino que también ayudan a cumplir las distintas funciones que en materia de compliance han sido definidas hablamos de la función de vigilancia la función gerencial y nos vamos a enfocar muy particularmente en la función de cumplimiento y aseguramiento de la gestión bueno el caso de la función de cumplimiento en realidad no quiero andar demasiado por el tema de tiempo normativo compliance es la función que permite garantizar que las empresas respeten las normas y cumplen las leyes de gente y en materia de función de aseguramiento también denominada función de auditoría interna es definida como una actividad independiente objetiva como se ha dicho antes en este bloque de aseguramiento y consultoría cuyo rol es agregar valor mejorar las operaciones de la organización asegurándose el respeto de las obligaciones regulatorias si lo miramos desde un punto de vista sistémico lo que busca esta función es ayudar a que una empresa alcance sus metas a través de un proceso continuo de revisión verificación y mejora de sus procesos internos la premisa acá y lo que pretendo demostrar en definitiva primero es que la ética corporativa no es sino un marco indispensable para el desarrollo de una responsabilidad empresarial segundo que la responsabilidad constituye un acto de compromiso que representa la condición necesaria para ejercer una acción moral que a nivel empresarial se vincula con el modo en que es gestionar un negocio y perdón es decir como la responsabilidad empresarial expresa una cierta esfera de apertura que entrelaza la realidad organizacional con diversas convicciones éticas principios y valoraciones y por tanto este compromiso es también como hemos visto como he señalado antes son convicciones éticas principios y valoraciones por lo tanto cae más bien en la esfera de cada uno de los miembros o cada una de las personas y por lo tanto este compromiso es también un marco de cooperación con cada uno de los miembros de la organización en el cumplimiento de los roles que sean asignados este compromiso está orientado a diversos ámbitos acá hemos tenido la oportunidad de ver que también hay un enfoque hacia el mundo del derecho al consumidor bueno acá particularmente vamos a hablar un poco sobre la salud y seguridad ocupacional la gestión de esa salud y seguridad ocupacional como hemos dicho es una parte importantísima de la gestión empresarial esto en primer lugar porque las empresas deben hacerse cargo de los riesgos vinculados con el desarrollo de la actividad para poder gestionar esta salud y seguridad ocupacional se establecen determinados principios que las organizaciones deben ser capaces de cumplir primero proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir así lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo satisfacer los requisitos legales habitables y otros requerimientos normativos controlar los riesgos de salud y seguridad mediante el uso de una jerarquía de controles mejorar continuamente sus sistemas de gestión de salud y seguridad para lograr una mejora en el funcionamiento de la organización y garantizar la participación de los trabajadores y otras partes interesadas en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo este último aspecto es tremendamente crucial bueno por temas de tiempo yo aquí me voy a concentrar básicamente en revisar única o sea esencialmente lo que se relaciona con los requisitos legales principios vinculados con el cumplimiento normativo pero sí antes es necesario hablar un poquito sobre el análisis del contexto hacerse cargo de los riesgos vinculados con el desarrollo de una actividad exige una comprensión profunda respecto del contexto en que mi negocio funcione por lo tanto las empresas deben ser capaces de analizar su contexto es decir identificar aquellos efectos que genera su actividad y aquellos elementos que sea internos o externos que afecten de manera favorable o desfavorable las diversas aristas en las que se vincula mi negocio y en este caso estamos hablando de cómo me veo afectado específicamente en materia de salud y seguridad laboral la evaluación de riesgos también es crucial las empresas deben hacer una evaluación de riesgos para conocer cuáles son los peligros y los riesgos en sus lugares de trabajo y adoptar medidas para controlar la eficacia asegurando que dichos peligros y riesgos no causen daño a sus trabajadores como he dicho me voy a centrar básicamente en materia de cumplimiento en materia normativa la organización debe establecer implementar y mantener procesos primero para determinar y tener acceso a los requisitos legales y a los requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros sus riesgos para la salud y seguridad ocupacional segundo determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos también aplicables son determinar perdón determinar cómo estos requisitos legales se aplican a la organización y qué necesito comunicar para asegurar su cumplimiento tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer implementar mantener y mejorar de manera continua el sistema de gestión interna y mantener y conservar la información documentada sobre aquellos requisitos legales y otros requisitos que desea asegurar que se cumplan para en caso de que exista algún cambio tener también siempre esa posibilidad de actualización el proceso al que nos estamos refiriendo debe abordar por lo tanto dos puntos o los siguientes puntos perdón primero el término de identificación debe ser capaz de establecer cómo se determinan los requisitos legales cómo se accede a ellos y cómo se mantienen actualizados en segundo lugar en materia de aplicación debe ser capaz de definir la forma de aplicación de los requisitos en los diferentes tipos de actividades los procesos la elaboración de perfiles de riesgos y el desempeño general de organización finalmente debe ser capaz de establecer cómo se deben tener en cuenta los requisitos legales establecer implementar mantener y mejorar los sistemas de gestión en materia de salud y seguridad ocupacional y finalmente debe asegurar que los trabajadores sepan cómo acceder a esta información sobre los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables y para ello requiere que se mantenga y retenga la información documentada como hemos dicho antes esto ayuda a que la información se actualice para reflejar cualquier modificación en materia normativa acá bueno hice un corte bastante importante la presentación para no dar interrumpida la misma pero estaríamos entonces en condiciones de verificar nuestra premisa se ha señalado que la ética corporativa no es sino un marco indispensable al desarrollo de la responsabilidad corporal empresarial y la gestión de la seguridad y la salud forma parte de la gestión empresarial y que esta gestión implica conocer el contexto en que se desarrolla en actividad los peligros y riesgos que atenten contra la seguridad en los lugares de trabajo con el fin de adoptar las medidas necesarias para controlar estos riesgos con eficacia por medio de la identificación y evaluación permanente de los riesgos laborales y el establecimiento de aquellas medidas de control mitigación o transferencia que permita proteger la salud e integridad de los trabajadores es posible entonces cimentar una ética corporativa efectiva y responsable fortaleciendo la participación y consulta de sus miembros y el compromiso empresarial con la comunidad en síntesis probablemente sea más factible observar una correlación directa entre los niveles de cumplimiento como hemos señalado con los niveles de aseguramiento de la gestión en materia de salud y seguridad ocupacional esa es la presentación y muchas gracias por la invitación Rodrigo perfecto Cristian muy interesante muy muy ilustrativa tu ponencia mira como como último elemento me gustaría me gustó el ejercicio que se hizo en en el en la ocasión anterior en en el panel anterior esto de tener darles dos minutos más a cada uno para para efectos de que puedan puedan decir algo para para cerrar básicamente las presentaciones o una o alguna frase en relación a lo que les parece más interesante o el mensaje que le quieren dar a la audiencia respecto de lo que trató cada uno en particular y comienzo entonces por el primero que hizo la ponencia que es Jaime Jaime cuéntanos gracias gracias Rodrigo creo que poco énfasis cuando se trata de materias de certificación poco énfasis se hace en cómo se obtienen los resultados de un proceso de certificación antes que el certificado mismo verdad mucho se ha discutido también y mucho se ha señalado que los certificados de papel no tienen ninguna validez y por eso también mantener un modelo de prevención de delitos vivos es lo más relevante cuando se trata de la prevención o la detección de alguna actividad que pueda ser riesgosa al interior de una compañía y que pudiera llevarla a la responsabilidad penal por lo tanto creo que así como se señalaba al inicio de las jornadas por parte de algunos ponentes el cómo se hacen las cosas es lo más relevante el proceso más que el certificado tú dices exacto y en ese sentido aplicando ese mismo principio a la lógica en la que debieran actuar las empresas que actualmente se dedican a la certificación de modelos de prevención de delitos los procesos de certificación o como quiera que se vayan a llamar una vez que se elimine el concepto de certificación con el nuevo proyecto de ley que se está discutiendo debieran tener en consideración metodologías de evaluación en el fondo que permitan a las empresas poder demostrar que han adoptado todas las medidas necesarias para poder prevenir la comisión de delitos o una vez que ya habiendo adoptado esas medidas es inminente en el fondo la comisión de una actividad de riesgo que pudiera generar un delito en el fondo se adopten las medidas necesarias para poder aplacar lo no antes posible y en el fondo evitar que la responsabilidad penal por supuesto escale a la persona jurídica en ese sentido creo que aplicando el principio general del cual estábamos hablando al principio de la ponencia de esta mañana el cómo se hace las cosas creo que es mucho más importante que los resultados que se puedan obtener y en ese sentido aplicándola a la certificadora creo que el monitoreo y la generación de evidencia permanente es lo que es realmente importante sin duda Jaime y tú notas por ejemplo cómo notas a los oficiales de cumplimiento en general receptivo respecto de las críticas porque pareciera que cuando viene un tercero extraño cierto a la empresa un tercero extraño que no participó tampoco en el diseño del modelo y llega a hacer alguna crítica respecto de cómo se está ese modelo o cómo fue diseñado o cómo fue implementado o cuáles fueron los controles o más bien o que no hay no sé auditoría de probablemente algún control y cuando uno hace presente eso a la compañía y a los mismos diseñadores uno podría encontrarse con algún problema ahí cierto que esas personas no quieran hacer las modificaciones que haya alguna tendencia digamos a no aceptar esta opinión del tercero ¿cómo ves eso? en particular en ese tema creo que algo relevante también respecto a este punto es que en general también respecto de todos los procesos de auditoría en general hablando en global ¿verdad? se ve al tercero que viene en el fondo o a la tercera parte que viene a hacer una revisión como un antagonista del proceso cuando la verdad creo que en cierta medida debiera verse como un colaborador del proceso porque detectar las cosas a tiempo creo que es lo más relevante cuando se trata de la prevención de delitos en particular sobre todo cuando los daños quizás reputacionales son mucho más grandes que cualquier otro daño que pueda haber con ocasión de determinar una responsabilidad penal en ese sentido creo que en mi experiencia personal y también hablando a título personal la recepción por parte de las contrapartes cuando se trata de hacer un proceso de auditoría o levantamiento de información en general es bastante positiva la recepción es bastante buena porque no nos ven como terceros que vienen a generar brechas o a levantar planes de acción o a determinar que las cosas se hicieron mal sino a apoyar en el proceso de que las cosas se vuelvan a hacer bien si es que se hicieron mal o que se hagan mejor y en ese sentido creo que la recepción por parte de las personas que estamos involucradas en los procesos de certificación debiera ser siempre desde un punto de vista colaborativo y no desde un punto de vista antagórico Gracias Gracias Jaime Daniela Gonzalo Gracias Rodrigo Oye yo a modo de cierre en realidad quería primero plantear o sea darle una vuelta al tema porque todavía hay muy poco desarrollo como decíamos de modelos de cumplimiento en materia de consumo y la verdad es que no solo hay poco desarrollo hay incluso temor por parte de las empresas de meterse en estos temas sobre todo porque hay cierta reticencia a presentarle un modelo de cumplimiento al CERNAC y someterse a los procesos independientes que sean previamente certificados por un tercero someter eso a la autoridad sancionatoria y lo que ello puede implicar ¿no? Pero a mí me parece que el desarrollo de un modelo de prevención en materia de derecho de consumo aun cuando no pase por el CERNAC aun cuando no sea aprobado aun cuando no sea certificado tiene mucho interés desde muchos puntos de vista ¿no? O sea incluso si uno dice no es que yo no quiero presentar todo esto al CERNAC porque me siento expuesto porque en realidad puede entrar por no sé qué incluso con el procedimiento hoy que es digamos externalizado todo uno podría decir aún si no quieres llegar a esa etapa el desarrollo de estos modelos de movimiento tiene muchos elementos de interés ¿no? obviamente la mitigación de los riesgos ¿no? Evitar incurrir en estas prácticas de infracción y reducir la exposición a generar daño a tus propios consumidores a tener un riesgo digamos de multas y sanciones y por supuesto el daño reputacional que implican estas cosas ¿no? Por otro lado efectivamente el elemento reputacional que está en la construcción de estos modelos y por lo tanto en mostrar públicamente tu compromiso con tus consumidores que son al final digamos uno de los elementos clave en el desarrollo y la sustentabilidad del negocio pero por otra parte y me parece que es relevante que la verdad tener un modelo de cumplimiento y de nuevo aunque no haya sido aprobado previamente puede llegar a configurar las otras dos atenuantes que están en la ley y desde ese punto de vista también puede ser de interés tenerlo porque la ley establece tres circunstancias de atenuantes ¿no? La primera haber adoptado medidas de mitigación sustantiva entonces uno dice si yo tengo un buen modelo de cumplimiento ese modelo de cumplimiento también me va a dar una guía una pauta de qué hacer cuando yo detecto una infracción cómo reaccionar y cómo responder y por lo tanto probablemente voy a haber tenido la oportunidad de adoptar esas medidas en forma adecuada completa acabada respaldada documentada y por lo tanto eventualmente acceder a esa a esa a esa a demás ¿no? y lo mismo pasa con la segunda con la de la autodenuncia porque se establece la autodenuncia debiendo proporcionar antecedentes precisos verazes y comprobables dice la norma entonces claro si es que uno llegara y dice ay es que me reclamó alguien entonces yo voy y me autodenuncio no va a ser suficiente porque la autoridad debe decir no cumpliste con todo lo que está en la ley pero si tienes un buen modelo de cumplimiento vas a haber desarrollado el proceso de investigación vas a haber tenido el levantamiento antecedente vas a tener los respaldos vas a tener la construcción completa que te permita llevar esa autodenuncia y efectivamente optar de manera razonable a ese a esas atenuantes ¿no? estamos especulando todavía no tenemos mucho sustento para decir así se comporta un tribunal de una manera u otra así resuelve pero la verdad es que pareciera ser razonablemente que el desarrollo de la elaboración de estos modelos tiene muchas finalidades más allá de solamente pensar en ah porque hay un atenuante en el 24 letra C la verdad es que cumple una finalidad mucho más amplia y desde ahí creo que hay bastante interés en profundizar en su desarrollo y en avanzar a nivel comparado hay poco entonces no tenemos mucho para decir ah bueno hagamos como lo hizo este país o este otro estamos aquí avanzando digamos desde un terreno nuevo para lo que hemos desarrollado digamos y me parece que tiene importantes desafíos por delante sobre todo importantes con los sucesivos cambios que se dan en la normativa de protección al consumidor porque es una ley que está en permanente cambio y que además se ve complementada por muchas regulaciones digamos que dicen a cómo debe prestarse un servicio cómo debe asegurarse ciertos estándares de calidad de seguridad etcétera que también están en constante evolución y que obligan a la vez a ser incorporados en los modelos de cumplimiento así que interesantes desafíos ahí por eso perfecto Cristian no sé si Gonzalo quiere decir algo o va a adherir a lo que ya dijo Daniela por supuesto siempre oye Cristian me llega aquí una pregunta mira dice entiendo que uno le puede pedir a la mutual que haga un levantamiento de riesgos laborales y eso podría reemplazar o servir de base para un tema de compliance no sé si se refiere a riesgos jurídicos laborales o a otro tipo de riesgos bueno no conviene siempre a ver lo que hace efectivamente la mutual la mutual contribuye a través de la elaboración de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a que uno como organización se haga cargo de tanto la identificación de estos peligros como el tratamiento de los determinados riesgos pero conviene siempre separar un poquitito las aguas y distintas esferas de cumplimiento y uno de ellos se refiere específicamente al cumplimiento normativo y conviene entonces hacerlo a través de una matriz de cumplimiento normativo y en eso en realidad la injerencia de la mutual es muy poca yo quería decir otra cosa aprovechando el espacio digamos yo me centré en el cumplimiento normativo y cómo se relaciona con o nos permite entender o se relaciona directamente con el marco de aseguramiento de calidad pero para entender el marco de aseguramiento de calidad evidentemente hay muchas cosas que se me escaparon que por una cuestión de tiempo no logré aguardar hay que entender cómo interactúa hablé un poquitito del análisis de contexto pero cómo interactúa la gestión de recursos la toma de conciencia la identificación de partes interesadas la participación en consulta que dije en algún espacio de la conversación que era tremendamente importante lo que quería decir es que a diferencia de otros campos de cumplimiento los procesos de gestión de salud y seguridad ocupacional en los procesos de gestión de salud y seguridad ocupacional las dinámicas vivas por decirlo de alguna manera es decir la identificación o la permanente claro la identificación de acciones y condiciones subestándar y la promoción de acciones y condiciones estándar perdón es más relevante incluso que lo meramente normativo es más no sólo importante es más visible también por lo mismo la labor del oficial de cumplimiento debe ser una labor de 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 acompañamiento que difícilmente se da en otras esferas por lo tanto ahí es donde yo digo que es mucho más sencillo observar una correlación directa entre los niveles de cumplimiento y los niveles de aseguramiento porque al final del día el oficial de aseguramiento lo que tiene que incidir es a que las empresas entiendan de que esta la salud y seguridad ocupacional son valores intransables por lo tanto más allá de las necesidades del negocio o más allá de las expectativas que tenga en la gerencia digamos todas estas normas están por encima de esa de esa de esa o sea es una está por encima de estas prioridades eso quería quería señalar perfecto perfecto bueno bueno para cerrar básicamente ya no ya estamos en el tiempo agradecerle bueno a los excelentes panelistas que hemos tenido en esta jornada y en especial en esta en esta en esta ponencia este sexto panel bueno y contarles que mañana continuamos con las jornadas de compliance acuérdense dejar un comentario en las redes sociales con el hashtag ese que les dije jornadas compliance cuando posteen cuando posteen algo en linkedin o lo que sea o en twitter o en facebook y mañana pueden acceder con el mismo link de zoom hay ponencias muy entretenidas mañana responsabilidad penal de del oficial de cumplimiento canales de denuncia estándares probatorios efectividad de los programas de compliance unas ponencias bien entretenidas entonces nos vemos mañana a todos a toda la audiencia y muchas gracias nuevamente a los panelistas gracias rodrigo gracias a todos gracias muy bien chau chau